Partido de la jornada del sábado de la Liga de Prospectos en México, también le damos la bienvenida a los que nos siguen por el canal 151 de Easy. Ya todo está listo para el segundo del día, el segundo juego de este sábado entre el equipo de Teodoro Higuera, que va a enfrentarse al de Adrián, el Titán González. Ambos equipos, para que tengan conocimiento, llegan con un ganado y un perdido. El sol, el sol está cayendo, pero en serio, allá en el estadio de los Charros de Jalisco, ya vemos que están calentando los jugadores, los peloteros, todos para dar un buen partido. Ya se están conociendo, para los que nos van siguiendo apenas, el partido anterior entre Rodrigo López y Karim García, terminó ocho carreras a tres, Rodrigo López salió vencedor, con lo que ya se pone con una marca de dos partidos ganados y uno perdido. Con este encuentro, el de Teodoro y Adrián, terminamos, por así decirlo, la primera fase. Ya se han jugado todos contra todos, entonces el encuentro empezará en punto de las 3.30 de la tarde, para seguir disfrutando. Recordarles que vamos a estar a lo largo de toda la transmisión de la Liga de Prospectos en México, aquí por nuestras distintas plataformas en el Heraldo de México y en el canal 151 de ICI. De ahí los calentamientos para todos los peloteros, es como se preparan y es un poquito para que ustedes se den cuenta que nosotros estamos, pues en la intimidad de esta Liga de Prospectos en México, les estamos llevando todo lo que sucede, desde la transmisión y con nuestro compañero Manuel Zamacona, que se encuentra ahí en el Diamante, entrevistando, conociendo las distintas historias, todo lo que se lleva a cabo de esta Liga de Prospectos en México. Son 128 los peloteros que están en este momento inscritos, ya lo decíamos a lo largo de la transmisión y lo comentaba nuestro compañero Oscar Mota, que son 60 jugadores los que están ya con la Liga Mexicana. Manuel Zamacona, por allá te encuentras en el Estadio de los Charros de Jalisco, ¿me escuchas, Manuel? Sí, aquí te escucho perfectamente, Uriel, estamos efectivamente aquí en, pues ya, la finalización, ya todo el mundo tomando rumbo a sus hoteles, donde se están quedando, ha finalizado este encuentro, les repetimos y, bueno, pues ya vemos ahí a los dos equipos que se van a enfrentar, tanto el equipo de Adrián González como el equipo de Teodoro Higuera calentando para que en unos minutos más se esté llevando a cabo este segundo de la cartera aquí en el Estadio de los Charros de Jalisco. Y, bueno, pues han aprovechado, por supuesto, todas las familias, los familiares de estos jugadores para ir a refrescarse, para tomar agua, para tomar refresco, para ir al baño, por supuesto, porque las acciones siguen este encuentro que se tenía programado a partir de las 3 de la tarde. Sin embargo, bueno, pues he extendido más el partido anterior y estaremos viendo en unos 25 minutos, quizá un poquito más, porque todavía tienen que calentar el brazo, tienen que hacer sus movimientos de estiramiento estos peloteros y así estar listos para que ya, pues, se dé este encuentro. Adrián González, Teodoro Higuera, grandes equipos, hay que recordar que cada uno, y ya lo bien lo apuntabas, está con un ganado y un perdido, ha finalizado la primera ronda de estos encuentros, así que, bueno, estaremos viendo seguramente buena calidad de béisbol como lo hemos sintonizado a lo largo de estos partidos. Aquí continuamos pendientes, regando el terreno de juego o la parte de la arcilla, porque hay que recordar que la mayoría de este estadio está compuesta por caucho y, pues, corre un poco más rápido la bola incluso. La pizarra ya funcionando, sin embargo, se espera que para este segundo encuentro se agrande un poquito más, porque ha habido un poquito de problemas ahí con el tema de la pizarra. El sonido local también ha parado en estos momentos, un pequeño break como lo estamos haciendo todos para estar listos en sintonía para el segundo encuentro de esta cartelera. Mi estimado Uriel, regreso con ustedes y nos escuchamos ya en unos minutos más. Gracias, Manuel. Pues sí, aquí nosotros continuamos para platicarles un poco de los prospectos de la liga que van a estar en la liga de prospectos en México mientras vemos esta imagen de lo que es Zapopan, del estadio de los Charros de Jalisco, un estadio que fue construido para los Juegos Panamericanos y que poco a poco se ha ido acoplando para lo que son la liga mexicana del béisbol, la liga del Pacífico, pero es impresionante lo que es y lo que está en el estadio y sobre todo lo que se juega. ¿Por qué? Porque es impresionante. Se está jugando el futuro del béisbol en México. Estos chicos, los peloteros, todo su sueño es buscar un lugar en la liga, en las ligas mayores. Entonces, esta es la importancia de estos proyectos que se hacen. Es el primero, el de ProBase, el de la Liga de Prospectos en México. Vamos a platicar un poco de los prospectos que ya están vistos por la Liga Mexicana de Béisbol. Ya lo comentábamos hace unos minutos, son 60. A de Manuel Gutiérrez de Monterrey, Alejandro Gutiérrez también de Monterrey, Héctor Jaques de Monterrey, Andrés Sánchez, Néstor Vela, Romerto Camacho, además de Derek Sánchez, ellos son de Monterrey, del equipo de Monterrey. Pero también tiene Tijuana, que son de distintos estados de la República, pero Tijuana también tiene jugadores del equipo. Vamos a hablar de Derek Sánchez, de José Calderón, de José Mier Arellano, Fernando Soria, Denis Barrón, Juan Hernández, Cristian Crespo, Gerardo Lujano. Ellos son los prospectos que se encuentran en estos momentos en la Liga de Prospectos que ya están siendo vistos por la Liga Mexicana de Béisbol. También existen peloteros de Tabasco como José Ibarra, Mauricio Soto, Gerardo Castro, Carlos Soto, ellos todos son de Tabasco, hablemos de los de Puebla como lo es Álvaro Torres, Kevin Flores, Irvin Mesa, Miguel Segovia, Aldar Aichan. Entonces, ellos dos son de Puebla, también tenemos a jugadores de Campeche como lo es Ramón Valenzuela, Luis Pérez, Mario Rosas y además de Leiton Arellano que se encuentra y es un jugador de Monterrey junto a Iván Ayala. Son bastantes que a lo largo de la transmisión les vamos a ir platicando de lo que consiste, de lo que trata y quiénes están jugando y sobre todo el objetivo que se trata de esta Liga de Prospectos, buscar un lugar en las Ligas Mayores o de lo contrario, también se les está enseñando en este campamento a que ellos puedan conseguir una beca universitaria en Estados Unidos. Lo principal, obtener un lugar en la Liga de las Mayores y si no, también obtener un lugar en las Ligas Profesionales de Béisbol en nuestro país o incluso una beca universitaria. Es muy importante que se tome en cuenta en estos proyectos estos 128 peloteros que están en este momento todos concentrados en Guadalajara, pero tenemos peloteros de la Ciudad de México, de Monclova, de Guasave, de Tijuana, de Chihuahua, de Durango, de Yucatán, de Campeche, en fin, en prácticamente todos los estados de la República es que están en este momento concentrados. Y en este momento, calentando, ya lo platicábamos en la transmisión, el equipo de Adrián González con un uniforme muy parecido al de los Dodgers de Los Ángeles, él participó ahí, uno de los grandes equipos y donde él se pudo mostrar más, el Titán. Entonces, conocíamos un poquito la trayectoria de los cuatro grandes ex peloteros que se encuentran en ese momento. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir con la trayectoria de los, vamos a ir conociendo un poquito lo que es la trayectoria de Rodrigo López, de Karim García, de Teodoro Higuera, además de el Titán Adrián González. Son alrededor de 20 minutos de calentamiento lo que se tiene que llevar previo al partido, que está previsto, ya lo decía Manuel Zamacona, que se iba a alargar un poco por un problema en la pizarra, pero bueno, estaba previsto para que iniciara a las 3.30 de la tarde, vemos el calentamiento para que no se vayan a lesionar. Le recordamos para las personas que se van sumando con nosotros que ya se jugó el primer partido de la Liga de Prospectos en México, el equipo de Rodrigo López le ganó 8 carreras a 3 al equipo de Karim García en un partido que, un juego que se veía muy sencillo para el equipo de Rodrigo López. Bueno, al final, en las últimas entradas, sobre todo en las séptimas, se le complicó, pero bueno, el pitcher Trujillo pudo salir avante y cerrarlo de una manera espectacular para que consiguiera su segunda victoria de la Liga. Sobre todo, y en esta ocasión, se va a jugar el segundo partido desde la bella Guadalajara, desde el bello estado de Jalisco, con una imagen impresionante, impresionante una imagen que, además, se puede decirles que el sol ya está empezando a caer, ya nos comentaba nuestro compañero que se encuentra allá, Manuel Zamacona, sobre lo que puede representar jugar en un césped, bueno, no césped, que sea de caucho, y con el sol y con la temperatura es más complicado. La pelota, ya nos decía, corre más, y sobre todo que se vuelve más caliente para los jugadores, y sobre todo la hora, que va a ser a las 3.30 de la tarde, más cansado. Le damos la bienvenida a las personas que se van sumando en nuestras redes sociales. Les recordarles que la transmisión de la Liga de Prospectos en México será en exclusiva por el Heraldo de México en todas nuestras plataformas, y el fin de semana, como lo estamos haciendo ahorita en el canal 151 de Easy. Cuatro equipos, el equipo de Karim, el equipo de el Titán González, de Teodoro Higuera y Rodrigo López, todos, todos se van a enfrentar a lo largo de seis semanas en un campamento de béisbol. Con el motivo y con el propósito de llegar a las grandes ligas en este campamento, los juegos van a ser jueves, viernes, sábado y domingo. De lunes a miércoles será de enseñanza, de aprendizaje. También los chicos, los jóvenes que son entre 14 y 17 años, tendrán clases de inglés. Ya nos comentaban que también les darán unas clases de este béisbol en corto, el béisbol chico, el que se platica, el que se habla en la libretita, pero que también se pone en práctica a lo largo de los juegos. Ahí vemos cómo comienzan a condicionar la cancha, comienzan a ver ahí en el montículo para que todo se encuentre en orden y en perfectas condiciones para seguir disfrutando de esta extraordinaria transmisión de la Liga de Prospectos en México. Lo comentaba Manuel, son más de 40 trabajadores los que están ahorita haciendo las labores necesarias. Lo vemos con la carretilla para pintar lo que tiene que ser el pulpe. Todo tiene que ser exacto. Tiene que ser exacto, las medidas son necesarias. No debe existir ningún error. A la antigüita, déjame decirle, porque todavía no se utiliza mucho en las grandes Ligas, pero aunque quede todo en orden, como sea, no hay ningún problema. Ahí vemos las medidas necesarias, ahí vemos la colchoneta, se encuentra sucia, por así decirlo, pero todo se está preparando para el siguiente partido entre el equipo de Teodoro Higuera y el de Adrián, el Titán González, que será en alrededor de 20 minutos, más o menos. Está programado para que inicie a las 3.30, pero por ahí nos comentaba Manuel que existen algunos problemas con la pizarra, entonces probablemente se atrece a algunos minutos, pero si todo va con lo que nos han comentado y con la manera oficial, será a las 3.30 el siguiente partido. Todavía siguen calentando los peloteros mexicanos, las próximas futuras del béisbol de nuestro país. Esta liga de prospectos no solo engloba a jugadores o a peloteros mexicanos, también quiero comentarles que existen algunos que son de otros países, hay un cubano, existen algunos peloteros que han nacido también en Estados Unidos, como en Frisco, en el Paso, Texas. En fin, esta liga está abierta para todos los peloteros que tengan el conocimiento, las ganas y sobre todo esa ambición y ese triunfo que necesiten buscar un lugar en las ligas mayores, en las ligas donde todo mundo quiere estar, como los jugadores que se encuentran en este momento. Quique César es uno de los que está sobresaliendo más con los Yankees de Nueva York. Zamacona, ¿cómo estás? Cuéntanos, la temperatura va subiendo, ya están componiendo toda la cancha, la están rastrillando, platícanos cómo va todo por allá. Bien, bien, mi estimado Uriel, estamos a 27 grados la temperatura en estos momentos aquí en el municipio de Zapopan y parece ser que pues va incrementando poco a poco, igual y hasta llegamos en una de esas a los 30 grados. Oye, sí, efectivamente, les estaba dando algunos de los datos curiosos desde ayer que me parece importante volver a repetir. De hecho, la gente que está siguiendo la transmisión aquí en el estadio, en nuestras plataformas digitales, ya nos mandó a felicitar pues por esta labor que todos ustedes están encabezando y nosotros por nuestra parte aquí en el terreno de juego. Hay bastante gente aquí en el estadio que está siguiendo la transmisión a través de las redes sociales, así que bueno, pues vamos a continuar aquí, por supuesto, siguiendo muy de cerca a estos jóvenes. Algo que ayer nos escribieron y que les llamó mucho la atención fue el pelotero más pequeño del mundo, mi estimado Uriel. Mira, se trató de Eddie Guedle, un diminuto personaje de tan solo tres pies que es un poco más de un metro, un metro de estatura y 65 libras de peso y que tiene el récord de ser el jugador más pequeño en las grandes ligas de los registros en el equipo de los Carmelitas de San Luis y con la camiseta un octavo debutó un 19 de agosto de 1951 en un partido contra los Tigres de Detroit durante la celebración del partido número 50 del 50 aniversario de la Liga Americana y murió en 1961. Así que bueno, pues ahí estamos viendo pasar también aquí a los pequeñitos que hacen presencia en este estadio de los Charros de Jalisco. Un estadio Uriel que lo hemos venido repitiendo también muy cómodo, un estadio muy bien ubicado en una zona pues privilegiada aquí en la Perla Tapatía en el municipio de Zapopan aquí en Jalisco. Y bueno, para todos los que tengan oportunidad sí los invitamos para que se den una vuelta aquí al estadio. ¿Por qué? Porque van a encontrar un cifín de atractivos, de bares, de actividades que hacer a la par por supuesto de estar disfrutando un partido de los Charros de Jalisco, equipo que alberga pues este estadio por supuesto. Así que, pues bueno, pues sigan la transmisión y recordamos nuestras vías de comunicación arroba el heraldo guión bajo MX arroba Samacona al aire para que usted nos escriba, para que usted esté al pendiente y vamos a estar subiendo historias también a través de Instagram y por supuesto en el 151 de Easy ya en espera de que comience yo le calculo todavía unos 20 minutos Uriel porque están apenas calentando los jugadores están echando roletazos estos famosos roletazos que ya son clásicos en cada partido previo a cada partido en donde se colocan tres filiadores un bateador y a cada uno les están repartiendo con el bat pues las diferentes bolas y por parte del equipo de Adrián González están ya soltando el brazo tanto los infielders los outfielders y los propios pitchers están ya en el calentadero para que pues estén afinando los detalles fíjate que se han estado lanzando mucho rectas y cambios es lo que han estado trabajando los pitchers pero vaya rectas que hemos encontrado de 86, 87, 88 millas y los cambios de velocidad que alcanzan quizá los 70, 72 millas y bueno pues hace que eso quizá desbalancee un poco han tirado poco slider poca curva sin embargo cuando las han llegado a lanzar se ha notado mucho y bien bien manejado bien el manejo de dedos y el manejo de muñeca ahí para que quiebre la bola todo refrescándose por supuesto con Electrolit patrocinador oficial de esta liga de prospectos de México aquí en el estadio de los charros de Jalisco ya les decía de verdad si no han tenido la oportunidad vengan con la familia vengan con la mamá el papá los niños la suegra el abuelito la abuelita para que todos puedan disfrutar aquí de las comodidades que nos ofrece el estadio de los charros y la gastronomía por supuesto que hay alrededor de este estadio es fabulosa ¿qué es lo que se está haciendo ahorita en la cancha Manuel? vemos que están rastrillando la están limpiando ¿qué es lo que se está haciendo? mira ya pasó el rastrillo por las diferentes bases hay que recordar que únicamente hay arcilla en las bases ¿por qué? porque lo demás está compuesto de caucho y ahorita están regando justamente la caja de bateo hay unas láminas digamos especiales para definir lo que es la caja de bateo y la zona del ampire y adelante la zona del catcher para eso se utilizan una especie de metales que ya están con las medidas perfectamente definidas y también de hilos especializados para que la carretilla que trae el cal que define las líneas de foul bueno pues sea puesta y se defina lo que es te digo la caja de bateo para bateador zurdo para bateador derecho y también para el catcher y la zona del ampire el ampire que bueno pues por cierto se han estado utilizando únicamente dos ampires por partido uno se coloca por supuesto en la caja de bateo y el otro está del lado de la segunda base y de ahí va rotando a las diferentes bases de acuerdo a la posición que está ocupando si hay corredor en primera si hay corredor en segunda hay corredor en tercera ellos tienen una posición estratégica hay que recordar que en el béisbol profesional se juega con cuatro tres o cuatro ampires generalmente que están ubicados en las zonas de foul tanto de primera como de tercera base sin embargo ahorita también como es pues un nivel amateur digamos se utilizan únicamente un par de ampires bueno pues así es esto es lo que está ocurriendo en estos momentos ya regresó el DJ ya comenzó a poner rolas para que pues estén cómodos los jugadores mientras están calentando escuchando pues partes de sus rolas favoritas nosotros ya fuimos por agua por un refresco por una botana porque pues hay que estar listos para cuando dé inicio cuando se cante la voz de play ball aquí en el segundo de la serie les recordamos los equipos a enfrentarse son Teodoro Higuera en contra de Adrián González continuamos aquí en el terreno del juego Uriel oye y conforme vemos que va pasando el tiempo ya tuvimos el partido de Rodrigo López contra el equipo de Karim García pasan las horas si el sol incrementa la temperatura pero vemos que también va llegando más gente al estadio Manuel por el horario tal vez los que van saliendo de trabajar los que pueden ir a a ver estos futuros grandes de las grandes ligas van llegando de a poco si que bueno que lo comentas la verdad es que para toda la gente que nos está sintonizando vive aquí en Guadalajara y tiene la oportunidad vengase vengase a disfrutar de un juego de pelota la verdad es que aquí además están abiertos todo el stand de las tortas de lechón de pepperoni de pechuga de pavo de pollo y pues además ¿cuál es la mejor? yo ya pedí una hace rato de pepperoni la mejor y la que recomiendo es la de lechón una baguette o una torta de lechón riquísima con su jitomate su cebolla su salsa así que de verdad pídanla y están vendiendo por supuesto agua, cerveza, refresco para que aquí pasen un buen rato y vean un muy buen partido de béisbol porque les hemos repetido a lo largo lo que hay y lo que hemos encontrado es calidad en cada uno de estos peloteros que vienen de diferentes estados de la república y efectivamente quizá pues es la hora en la que la gente ya se ha desocupado de sus labores de sus quehaceres cotidianos en la mañana y tiene la oportunidad de venir un rato aquí al estadio muchas familias pero no como las que quisiéramos ver de todos y cada uno de los jugadores porque lo que le comentaba Iñaki pues es que es difícil a veces para muchas familias el poder hacer el viaje completo durante muchos días aquí a Guadalajara por las labores que ellos tienen por sus trabajos por sus hermanos que tienen que ir a la escuela pero entonces bueno dentro de la medida de lo posible al menos en el inicio de este torneo han estado aquí apoyando con todas las familias y bueno los scouts que seguramente veremos ya regresar en unos minutos más aquí a estas butacas nosotros nos encontramos atrás de home en estos momentos para comenzar un recorrido a lo largo de los encuentros en diferentes puntos de este estadio así es Manuel vamos de inmediato a un corte vamos a estar en contacto regresamos contigo no se muevan de la transmisión de la liga de prospectos en México esto es un corte y regresamos de inmediato y regresamos gracias 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 que nos están escuchando que nos están viendo los invitamos a que compartan esta transmisión para que todos aquellos familiares que no han podido estar en esta ocasión en Guadalajara puedan apoyar a sus hijos a sus hermanos a sus primos a sus conocidos y que sobre todo pongan atención a estos nombres que de verdad van a estar sonando mucho y muy fuerte en un par de años para eso está esta liga de prospectos en México es la primera que se ha hecho para apoyar al futuro del béisbol en México el objetivo de ellos es obtener un lugar en la liga mayor de béisbol o de lo contrario un lugar en cualquiera de las ligas profesionales de nuestro país son 60 los que ahorita ya están vistos por la liga mexicana de béisbol pero bueno se espera que con el paso de los días y con el paso de los juegos sobre todo continúe e incremente este número de peloteros que son de 14 a 17 años de edad los que se encuentran y buscan un lugar en las ligas mayores ahorita ya vemos el equipo de Teodoro Higuera que se prepara que está calentando para el próximo partido que ya está próximo a iniciar se enfrentarán al equipo de Adrián el titán González ya en unos minutos aquí por las transmisiones de El Heraldo de México los invitamos a que nos sigan El Heraldo Media Group televisión radio y a través de nuestras plataformas digitales en exclusiva la liga de prospectos en México ya les están llamando ya los acercaron todo parece indicar que el partido ya comenzará en algunos minutos la cancha ya está lista ya la rastrillaron ya la pintaron ya le echaron su agua al caucho entonces ya no tarda en iniciar este partido que ya tuvo su primero en el día de hoy de sábado Rodrigo López le ganó ocho carreras a tres al de Karim García así es como vemos las imágenes en exclusiva de El Heraldo de México ya estamos listos para el siguiente partido el segundo de la jornada de este sábado de este sábado de béisbol del sábado y ya estamos de vuelta en este sábado de béisbol desde el estadio de los charros de Jalisco Manuel Zamacona estamos ya minutos de este segundo de la jornada sabatina entre Teodoro Higuera y el equipo de El Titán González estamos a nada de que se intone el himno nacional mexicano ya han exhortado a ambas novenas a los jugadores tanto de Teodoro Higuera como de Adrián González para que pasen a la caseta se descubran la gorra vamos a hacer lo propio porque va a comenzar el himno nacional mexicano y elosegues que se intende que se intende ¡Gracias! 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 Ya les damos todo Ahí vemos cómo está calentando con el catcher, el pitcher y el catcher de Teodoro Higuera para que todo esté listo para ese segundo, buscan su segundo triunfo de esta liga de prospectos mexicanos. Invitamos a todos los que nos están siguiendo para que se unan a la transmisión vía Facebook Live y además a la transmisión del 151 de Easy para que disfruten. Al igual que lo estamos haciendo nosotros aquí en el heraldo de estos jóvenes talentosos, muchos dicen que no los conocen, por supuesto que no, estos jóvenes tienen entre 14 y 17 años y serán las próximas futuras del béisbol en nuestro país, así es que vamos a apoyarlos y es necesario que todos estemos en apoyo, como lo dice, son las futuras estrellas, apoyemos sus sueños. En este sentido el abridor será Kevin Stewart por parte del equipo de Teodoro Higuera, que será, él es de Ciudad Obregón y tiene además 15 añitos y mide 1.78. Ya llegó Albat, ya llegó Albat, vamos a iniciar, estará en uno de los siguientes minutos, ya se encuentra todo listo para que se inicie el partido. Este segundo de la tarde ha sido este segundo de la tarde por parte de Teodoro Higuera y el equipo de Adrián González para el segundo de esta ocasión. Vámonos, ya todo está listo, Stewart, 3, 2, 1, Q, Play Ball, se da inicio a este segundo encuentro. El primer strike por parte del equipo de Teodoro Higuera. Ya ha comenzado bien este segundo encuentro, ya vemos que se alista el número 11, este apenas, este jovencito, apenas, este jovencito José Antonio de apenas 16 años de Obregón. Vemos que se pone un strike y una bola. Lo vemos nervioso, hace movimientos, pide tiempo, se prepara este derecho, José Antonio Ríos Olivas, de 1.75 de estatura, originario de Obregón, Sonora. Pasa, el segundo, se acomoda su pantalón, sí, Joe Stewart. Ya vemos calentando, ya vemos calentando los primeros en la orden del VAC, impulsando los sueños de nuestras estrellas. Eso es lo que estamos haciendo aquí también en el Heraldo de México, junto con la Liga de Prospectos en México, impulsar a estas futuras estrellas, como lo está haciendo ahorita. La bola que queda arriba, están 3-1. Vamos, se puede escuchar, apoyo al joven José Antonio Ríos. Qué gran responsabilidad de las que tienen estas futuras estrellas de sacar adelante con los equipos. Strike, lo cantó el Ampire. 3-2, ha llegado a la cuenta máxima. Tres bolas, dos strikes, cero outs. Mirada, 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 la mirada concentrada, concentrada en Stewart. Pasa de bail, se va al primero, el primero con pase directo a la primera base, José Antonio Ríos. El de Ciudad Obregón pasa de manera directa, de manera gratis, es cortesía de Stewart. El primero ya en la base, Manuel, José Antonio, te escuchamos. Efectivamente, efectivamente, Uriel, pues aquí estamos ya el primero en base de perfil, este zurdo del equipo de Teodoro Higuera, que ha empezado, bueno, pues un poco flojo, sin embargo, ahí se recupera, pasa una recta humeante por el centro del plato, abanica, y ya tiene un strike en la cuenta. Este número 10, por parte del equipo de Adrián González. Bueno, sí, efectivamente, hay que recordar que ya tenemos aquí listo el line-up para que en unos minutos más, al finalizar esta entrada, se lo demos a conocer. Los han dado los managers, mientras tanto viene para el plato, cantado el segundo strike, se queda viendo. Y ya se pone arriba en el pitcher en los lanzamientos, cero bolas, dos strikes para este número 10. Si están sufriendo, la verdad es que los bateadores ahí con este calorcito que está cayendo a plomo sobre este terreno de caucho, que además, pues hace que se vuelva incluso un poquito más caliente el terreno de juego. Espera las señales del catcher, se prepara de costado para el plato, no, arriba y afuera el lanzamiento. Bueno, dos strikes, una bola en la cuenta, hombre en primera, sin outs iniciando este partido, el segundo de la cartelera entre el equipo de Teodoro Higuera y Adrián González. Así que bueno, pues esperemos ver buen béisbol, buenas jugadas en el cuadro, buenos bateadores, pero sobre todo, duelo, duelo de picheo para todos los que nos gusta el béisbol, es lo que disfrutamos. Pide tiempo el bateador, no se pone de acuerdo en las señales con el catcher, así que bueno, pues ahí está. Ahora, toman tiempo y viene, de nuevo se coloca en la caja de bateo. ¿Cuándo son en este momento? Ah, ni que se poncha, se poncha para el primer out, tres de la tarde con 46 minutos. Para todos los que nos están sintonizando, nos acaban de sintonizar, sean bienvenidos aquí al Heraldo Televisión y a todas las plataformas de Heraldo Media Group. Gracias por su preferencia en la narración, Uriel Ramírez, Iñaki Álvarez y su servidor Manuel Zamacona, desde el terreno de juego completamente en vivo aquí en el Estadio de los Charros de Jalisco. De costado, viene para el plato de lanzamiento, batazo de faola hacia atrás, cero bolas, un strike, se coloca la cuenta para este zurdo del equipo de Adrián González. El zurdo que es Mario Gómez, el que está bateando, efectivamente Mario Gómez cubre la primera base. Viene la revirada, primera base, no hay nada, dice el umpire, sin peligro, pero está cuidando que José Ríos no se robe la base, José Ríos que por cierto va a estar cubriendo la intermedia. Bueno, pues ahí está nuevamente de costado, hay un auto en la pizarra, cero bolas y un strike. Para el plato se queda arriba el lanzamiento, se empareja la cuenta, una bola y un strike para este bateador de los Charros. Bueno, pues bastante velocidad de la que ha registrado este lanzador, ahorita vamos a preguntar aproximadamente a cuánto le están llegando los lanzamientos. Yo le calculo unos 85, 86 millas para la goma nuevamente, batazo, elevado por tercera base, lapide y captura sin ningún problema, un elevado de rutina para que caiga el segundo out. Así que bueno, ya al parecer se está resolviendo el problema para el pitcher abridor de Teodoro Higuera. Continúa un corredor en las bases, en primera, ya hay dos outs y viene a batear el número 18, es Gael Guzmán en la caja de bateo, bateador designado. Bastantes zurdos los que hemos visto a lo largo de este encuentro, que además siempre en el béisbol tienen un toque especial, tienen una magia especial. El zurdo contra zurdo este duelo. Viene afuera el lanzamiento, no dice el Empire, una bola con cero strikes. Estos jóvenes que bueno, pues les recordamos, vienen de diferentes partes del país, buscando el sueño de llegar a las grandes ligas. Viene para el plato, no, adentro dice el Empire, no le gustó. Dos bolas y no hay strike, como en primera, ya hay dos outs, el cuadro juega normal. Los jardines están jugando poco profundo realmente. El Empire está colocado detrás del pitcher. Viene para el plato, línea que va candente de hit por todo el jardín central, hombres en primera y en segunda. Al ataque ya con dos outs, el equipo de Adrián González. Así que bueno, pues ahí está la voz de ataque ya con dos outs. Línea candente que parte el diamante y que va de hit hacia la pradera del jardín central. En estos momentos, Julián Barrera, Julián Barrasa se prepara en la caja de bateo. Julián Barrasa es jardinero derecho en este encuentro, el segundo de la serie. Y que miren, no usa guanteletas, es raro ya ver bateadores sin guanteletas a lo largo de este encuentro. Así que, pues, dato curioso por ahí también. Viene para el plato, por el centro, cantado. El primer strike se coloca arriba, el pitcher. Cero bolas y un strike en la cuenta para este joven derecho, Julián Barrasa. Que tiene poder también, por supuesto, en las muñecas. Y que con un hit podría impulsar la primera carrera para el conjunto de Adrián González. Para el plato, por el centro, bonito el lanzamiento. Otra recta para que le cante el segundo strike. Cero bolas, dos strikes, ya se coloca en la cuenta. Hombres en primera y en segunda, ya con dos outs en la pizarra. Parece que se despeja el panorama para el pitcher abridor zurdo por parte de Tedor Higuera. Recibiendo las señales del pitcher. Viene para el plato, fatazo de foul. Sigue arriba en la cuenta, cero bolas, dos strikes. Escuchamos ahí de fondo, por supuesto, las piezas que escogen cada uno de estos peloteros. Para el plato, arriba el lanzamiento. Una bola, dos strikes. Ya nos han dado a conocer los roasters por parte del equipo visitante, el equipo de Adrián González. Que hay que recordar, tiene un ganado y un perdido, al igual que el equipo de Teodoro Higuera. Para dar cierre a esta primera jornada. Mañana estará abriendo ya la segunda. De perfil. Viene para el plato. Cantado el tercer strike. La vio pasar este joven. Le vino con una recta. Y así cae la parte alta de la primera entrada. Se fueron sin carrera. Se fue limpio el joven zurdo. Y bueno, pues aquí andamos en el terreno de juego. Mi estimado Uriel, recordarles únicamente los lineups por parte del equipo visitante. José Ríos, como primer bat, está cubriendo la segunda base. Jesús Sosa está como segundo al bat, cubriendo las paradas cortas. Mario Gómez, es tercero al bat, está en la inicial en el jardín central. Roque Salinas como cuarto al bat. Quinto, Gael Guzmán, está como bateador designado. En el jardín derecho se encuentra Julián Barraza. Séptimo en el orden, Esteban de la Paz, cubriendo la antesala, la tercera base. Octavo en el orden, Alfonso Valenzuela como receptor. Noveno en el orden, Emanuel Segura, cubriendo el jardín izquierdo. Pichar abridor por parte del equipo de Adrián González. Veremos lanzar a Fernando Zambrano. Así que bueno, pues, quien ya por supuesto se encuentra en la lomita, calentando ahí con el catcher. Vamos a estar dándole seguimiento aquí desde el terreno de juego. Así comienzan las acciones en este segundo de la jornada aquí en el Estadio de los Charros de Jalisco. Señoras y señores, los invitamos que se unan a la transmisión y que estén en contacto a través de nuestras redes sociales. Arroba el heraldo-mx y arroba sabacona al aire. Ahorita Uriel Ramírez nos estará dando sus redes sociales para que a lo largo de este encuentro le estemos despejando todas y cada una de sus dudas. Y bueno, pues yo regreso contigo, Uriel. Se fue limpio, se fue limpio y sin carreras el pitcher abridor de Teodoro Higuera compuso, por supuesto, ya al final. Dejó pasar ese lanzamiento, está recta por el centro. Se la cantaron y así es como finaliza la parte alta de la primera entrada. No hay carreras para el equipo de Adrián González. El equipo de Teodoro Higuera viene a batear. Así es, Manuel, se fue limpio el equipo de Teodoro Higuera. Vámonos con lo que es la primera baja para cerrar esta primera entrada. Aún no se ha abierto el marcador. Un partido y un pitcher, sobre todo el zurdo del equipo de Teodoro Higuera, muy seguro de sí. Lo despachó de una manera muy rápida. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con Adrián, el titán González, que se viene al plato. El número 27 de Teodoro Higuera para abrir la pizarra. El zurdo contra el derecho, el pitcher derecho. Recta, recta, primer strike. Vemos, mira, tranquila. Otra segunda strike. Buen brazo el que tiene este pitcher derecho de Adrián González. Arriba de las 80 millas, me parece que están lanzando los pitchers. Y eso no ha sido nada más de ahorita, ha sido a lo largo de estos juegos. Desde el jueves un batazo por tercera. Y lo controla, se les va. Me parece que va a llegar hasta tercera. Finalmente se quedó segunda. Sí, 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 sí. Sí llegó. Acaba de llegar con un problema y todo. Pero bueno, ese batazo, ese volado por tercera. Le ha dado para llegar hasta la tercera base. Y estar ya en posición de anotar y de abrir el marcador del equipo de Teodoro Higuera. El número 27 ya está todo sucio. Sucio, pero con todas las ganas de abrir esta registradora. Ahí vemos la repetición que no se pusieron de acuerdo. Y bueno, eso les está causando, ese error le ha causado. Que ya tengan un hombre en posición desde la tercera. Para dar inaugurada. Está inaugurada desde la primera baja de las carreras en el marcador. Aquí vemos la repetición. ¿Cómo se dio? Nada, dice el umpire. Nada, nada, nada. Ahora se acerca. Ya vemos. Cero outs. Primera baja. Hombre de tercera swing. Primera strike. Un strike. Una bola. Y vemos que se baja el número dos del equipo de Teodoro Higuera. Un poco alta esa bola. Un poco alta esa bola. Son dos bolas y un strike. Cero outs. La pizarra. Adelán González cero. Y Teodoro Higuera cero hasta el momento en la primera bajada. Se escucha de ahí el apoyo. El apoyo al equipo de Teodoro. Al número dos. Dale, dale. Vámonos con tres a uno. Esa es la tercera bola. Nota la mirada. La concentración. Y esa comunicación con el catcher. Conecta un batazo. Se va de foul. Tres a dos. A la cuenta máxima. Ha llegado en este momento el equipo de Teodoro Higuera. El número dos. Este bateador derecho. Pequeñito, pero con gran potencia. Y que de inmediato se le ve en la forma de agarrar el bat. Ya vemos que está calentando el número siete del equipo de Teodoro Higuera. Derecho. Y vemos. Batazo que da. Rompe el diamante. Vamos. Va a entrar la primera. Se va a abrir la pizarra. Entró la primera carrera. En la primera baja ya está. Arriba el equipo de Teodoro Higuera. Una carrera por cero. Pero Adrián González no levanta. Me dice. Debe la cara. El rostro desconcertado de lo que sucedió ahorita. Lo decíamos. De baja estatura. Pero con gran potencia en los brazos. Este número dos del equipo de Teodoro Higuera. Que vemos. Le metió todo el bat por el centro del diamante. No lo alcanzó. Y esto produjo la primera carrera del encuentro. Se viene la segunda. Siete. Un poco alta esa bola. Tienen hombre en primera base. Primera bola. Cero outs. Veamos la concentración. Rectas. Se la roban. Primer. Out. Out. Vámonos a descansar. Vámonos a descansar. Después de ese gran batazo que había dado. Se intentó robar la segunda base. Y lo mandaron. Lo mandaron a dormir por un ratito. Vámonos con un out. El primero por parte del equipo de Adrián González. Que se barrió. Se aventó. No logró llegar. Uno a uno. Un strike. Una bola. Ahora serán dos strikes. Una bola y un out. La pizarra. El equipo de Teodoro Higuera. Una carrera arriba. Sobre Adrián González. No hay nadie. En ninguna de las bases. No tienen corredores. Tienen. Todo un juego por delante. Apenas vamos iniciando. Esto se está calentando. Y a ustedes. También los invitamos. Todavía tienen tiempo de. Estar en nuestra. Transmisión. A través. De. Leraldo Televisión. Vamos a tener. Toda la información. Toda la liga de. Talentos. De prospectos. Son prospectos. Y son talentos. Talento hay en México. Y lo estamos demostrando. Desde el día jueves. Con grandes encuentros. Partidos muy parejos. Swing. Tranquilos. Dice. Tranquilos. No pasa nada. Israel López. Israel López. Se sube al plato. Le pegó. Le pegó fuertísimo al aire. Dejó ir todo el bate. Vámonos con el tercero. Número treinta. Del equipo de Teodoro Higuera. Israel López. El oriundo de Acayucan, Veracruz. De diecisiete años. Y uno ochenta y seis. Se le ve físicamente muy fuerte. Unos brazotes. No. Es muy fuerte. Batazo de foul. Voy a poner uno, dos, tres, cuatro. Concentrado. 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 Israel López. Uy, batazo de swing. Se va. Y aprovechamos. Para todas las personas que están con nosotros en nuestras redes sociales. Alida Calderón. Alfa Castro. Alfonso Valenzuela. Roque Salinas. Janet Stewart. Excelente pichada Kevin. Todos, todas las personas que se están sumando al Heraldo de México. Les damos la bienvenida y los saludamos. Alida Calderón. Que nos están viendo desde San Francisco. Saludos. Y a ver cuándo nos invitan por allá. Si ya dan ganas después de unas vacaciones. Y ir a conocer también San Francisco. Y también aprovecho para también saludarte a Raúl. Raúl López. Qué bueno que sigues las transmisiones. Rubén. Rubén no sé. No ubico a Rubén. Pero vamos también a saludarlo. Todo lo hizo. Partidos muy parejos los que se han visto a lo largo de estos encuentros. Manuel. ¿Cómo ves el encuentro? Parejo el juego ¿no? Sí. La verdad es que muy parejo Uriel. La verdad es que hemos visto que los pitchers se han repuesto. Sí les han conectado la bola. Sin embargo ha predominado el picheo. Y esperemos que esa sea la premisa. Y ese sea el común denominador en estos partidos. El picheo. El picheo es el nombre del juego. The pitching is the name of the game. Dirían por ahí en casa ¿verdad? Pero bueno. Sí efectivamente. Hay que recordar que aquí tenemos ya parte de los lineups. Que nos han dado a conocer. Y en estos momentos. Pues ya va a dar pie a la parte alta. De la segunda entrada. Esperemos que sea un partido parejo. Un partido de pitchers. Continúa este pitcher zurdo. Por parte del equipo de Teodoro Gueo. En la loma. Este pitcher que en estos momentos. Te voy a dar sus datos. Está en la lomita de las responsabilidades. Fernando Zambrano todavía por parte del conjunto de Teodoro Higuera. Quien viene para la goma. Pichoque se queda adentro. Y se coloca en una bola sin strikes. Parte alta de la segunda entrada. Les recordamos. Bateando zurdo contra zurdo. Aquí en este estadio de los charros de Jalisco. Canción ranchera que se escucha del señor Antonio Aguilar. Aquí de fondo. Bueno pues hay que preguntarle a este jovencito número 8. O sea a lo mejor es su ídolo verdad. El señor Antonio Aguilar. Pero bueno. No encuentra el plato. No encuentra el plato. La cuenta está en una bola. Y un strike. Señoras y señores. Duelo de zurdos. Viene para la goma. Foul tip. Ya se pone arriba en la cuenta. Dos bolas y un strike. Y bueno pues. El DJ se ha puesto las pilas durante todo el partido. La verdad es que hemos escuchado muy buena música. Predominando el género reggaetón. Que estos jóvenes han pedido. Viene para el plato arriba. Cuidado. El lanzamiento cerca de la cabeza. Se tuvo que agachar por ahí este zurdo. Tres bolas y un strike. Cuenta perfecta para el bateador. Quien además pues tiene poder. Y ya lo hemos visto a lo largo de esta serie. Bueno pues ahí está de costado nuevamente. Se prepara. Vaya curva. Le cantan el tercer strike. Vaya manera de caer esa pelota. Este cambio en curva. Que bueno. Precioso lanzamiento. Desde aquí lo vimos caer. Nueva oportunidad. Para nada. Un auto en la pizarra. Esteban de la Paz. Se para con el número treinta y dos. A la caja de bateo. Un jugador alto. Bastante alto por parte del equipo de Adrián González. Este joven de la Paz. De costado el lanzador. Viene para el plato. Suema. Banique el primer strike. El cuadro jugándole atrás. Y también los jardines ya se pusieron un poco más profundo. Sabiendo del poder en las muñecas que tiene este joven. Viene para la goma. Batazo de hit por toda la raya del jardín izquierdo. Se va a ir hasta segunda. Pisa por primera. Y tranquilo va a llegar con limpio doblete. Este joven de la Paz. Que le prendió la recta. Una recta al centro. Y bueno pues hay un out. Pero también ya hay hombre en posición de anotar. Vaya tablazo. Ya les hablábamos del poder justamente de este joven. Del equipo de Adrián González. Pues ahí está el número dos también. Ya que se para en la caja de bateo. Del número doce. Con la responsabilidad de traer a su compañero a la caja registradora. Acomodándose en la codera. Que también la protección es muy importante para estos jóvenes. En el partido anterior ya veíamos que los accidentes pues están a la orden del día. Línea un pelotazo que botó en la caja de bateo. Y después le dio en la parte baja a este joven. Aunque trae en concha. Pues vaya que si duelen mi estimado Uriel. Estos pelotazos vienen para la goma. Línea por el jardín central que va a picar de hit. Seguramente estaremos viendo la primera carrera. ¿Viene para el plato? No, lo están parando en tercera. Dice el coach. Quédate ahí porque no tiene mucha velocidad. Y el brazo del jardinero central pues vaya que sí es potente. Así que hay hombres en las esquinas con un out. Hombre en primera y hombre en tercera. No se animó y viene a batear Emanuel Segura con el número 23. Así que bueno pues en problemas ya en esta alta de la segunda. El pitcher abridor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Está bueno el encuentro aquí entre el equipo de Teodoro Higuera y el equipo de Adean González. Un out en la pizarra. Hombres en las esquinas. Viene para la goma. Suena, abanica. Bonito lanzamiento recta por parte de este zurdo. Cero bolas, un strike. Sí, no se animó. No se animó a irse al home. El joven de La Paz porque sabía que lo iban a aprender. Listo con el de primera. Lo están cerrando ahí el revire. Y es que en cualquier momento podría arrancar hacia segunda base. El joven de primera lo está cuidando mucho. El pitcher además tiene la ventaja en el revire porque es zurdo. Hay que recordar que un pitcher zurdo tiene mucha ventaja con el corredor que está sobre primera. Así que bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Ya acepta la señal del catcher. De costado trabajando el número 35. Viene para el plato. Su embatazo de faula la red. Ventaja para el pitcher. Cero bolas con dos strikes. Podría incluso con un ponche salir del problema. El pitcher de Teodoro Higuera. Cero bolas, dos strikes para este joven número 23. Viene con el lanzamiento. Afuera, híjole, muy cerca. Muy cerca pasó ese lanzamiento en curva. Pero bueno, pues esos compañeros incluso le están gritando que no tire curvas. Que trate de tirar rectas. Así que bueno, el apoyo siempre se ve desde los compañeros. Tanto de cuadro como de jardín. Aceptando ya las señales del catcher. Tardándose un poco en elegir el lanzamiento. No se ponen de acuerdo. Sin embargo, ya acepta la señal. Se impulsa. Viene y queda arriba el lanzamiento. Se empareja la cuenta. Dos bolas y dos strikes. Hombres en las esquinas. Buen partido del béisbol. El que estamos viendo aquí en el Estadio de los Charros de Jalisco. Cuando en estos momentos al ritmo de mayonesa. Está este joven número 23 en la caja de bateo. Bueno, cada variedad musical que hemos escuchado en este encuentro. En fin. De costado nuevamente revira el pitcher. No hay nada. Safe. De cabeza llegó el corredor. A ensuciar el uniforme. Y ahí está. Estamos escuchando la mayonesa. Para ponerle sabor. Ya han llegado más scouts. Ya han llegado muchos scouts aquí. A esta zona detrás de home. Viene para el plato. Cantado el tercer strike. Bueno, pues se quedó mirando. Y sale del problema ahí el número 35. Aunque le falta un out. Pero bueno, pues vuelven a sus posiciones normales. Tanto el cuadro como los jardines. Porque ahora sí puede haber out en cualquier base. Ya sea en segunda o en primera. Hay dos outs. Sin embargo, hay hombres en las esquinas. Aún no se hace el peligro. Para el equipo de Teodoro Higuera. Viene para el plato. Arriba lanzamientos. Una bola sin strikes. Para este número 11. De Adrián González. Muy pendientes, por supuesto, todos los managers de ambos equipos. Aquí fotógrafos de ProBase. Quienes no han parado. De estar encontrando las mejores tomas en todos y cada uno de estos jóvenes prospectos. Ya viene para el plato. Afuera el lanzamiento. Encuentra la goma. Dos bolas sin strikes para este número 11. Hombres en las esquinas. Y bueno, las familias también ya han regresado de su break, digamos. Ya fueron por algún refresco, alguna cerveza, algún agua. Para hidratarse por este calorcito. Les platicaba que ya estamos alcanzando prácticamente los 28 grados. Para el plato. Ah, no. Arriba lanzamiento. Tres bolas sin strike. Bueno, metiéndose en problemas aquí este joven número 35. Abridor del equipo de Teodoro Higuera. El equipo local, Fernando Zambrano. Fernando Zambrano es quien está en la loma de las responsabilidades con el número 35. Zurdo. Quien, bueno, pues después de consumar el segundo out, se está metiendo en problemas. Ya se encuentra abajo en el conteo. Para el plato no. Picado el lanzamiento y se llenaron las bases. Hay dos outs. Sin embargo, hay casa llena. Jesús Sosa. Jesús Sosa. Jesús Sosa. Quien trae por aquí en la tribuna. El parador en corto se para en la caja de bateo. Y con un hit, podría traer dos a la caja registradora. Y un hit largo, incluso podría vaciar la casa. Salen a hablar con el pitcher a tratar de calmarlo. Dijen, bueno, ponte tranquilo. Ya tienes dos outs. Es lo que generalmente se les dice en estas reuniones ahí en la loma de las responsabilidades. Tranquilo, tienes dos outs. Está todo despejado. Concéntrate en tirar, pues quizá rectas, que es el lanzamiento que más le ha estado entrando. No trates de inventar, por supuesto. Ponte de acuerdo con el catcher. Y vamos por este out que falta. Les recordamos que hay casa llena. Ya hay dos outs. Y el parador en corto, número 10, se para en la caja de bateo. Unos spikes interesantes, ¿eh? Que trae ahí, si no veo mal, negro con naranja. Por el centro del plato, cantado el primer strike. Bonito lanzamiento en recta por parte de Zambrano, número 13. Senderos congestionados para el equipo de Adrián González. Trabaja de costado, viene para el plato. Afuera se queda en lanzamiento. Se empareja la cuenta, una bola y un strike. Aquí en el estadio de los Charros de Jalisco, en la parte del Jardín Central, arriba, está el número del Toro Valenzuela, ya retirado de todos los estadios de Liga Mexicana, con el número 34. Queda afuera el lanzamiento. Dos bolas, un strike. Y al lado del número de Fernando Valenzuela, también se encuentra el número de Roberto Beto Méndez, con el número 11. Y Héctor Espino, del lado izquierdo, con el número 21. Por supuesto, el Superman Héctor Espino. De costado, viene para el plato. No, arriba el lanzamiento. Uy, ya se metió en problemas. La cuenta está en tres bolas, un strike. Podría entrar de caballito, la primera del partido para el equipo visitante de Adrián González. Así que bueno, pues irían por ahí ruido, señores, porque está abajo en la cuenta el pitcher. Tres bolas, un strike. Trabaja de costado. Tendrá que venir por ahí obligado este lanzamiento. De lo contrario, estaremos viendo la primera carrera. Viene por el centro. No, afuera el lanzamiento. Y está entrando la de la quiniela en los spikes del joven de La Paz, que ella timbra. Y bueno, pues con esto, el equipo de Adrián González está yendo arriba en el marcador. Una carrera por cero. Van por segunda ocasión. Me parece que van a cambiar de pitcher. Y así es. Está decidiendo el manager del equipo de Teodoro Higuera cambiar de pitcher. Así que bueno, pues como has visto las acciones por allá, mi estimado Uriel. Con dos outs en la pizarra, pues metiéndose en problemas. Aquí el número 35 ya le otorgó la carrera de caballito. Y esperemos que pronto encuentre la goma, porque únicamente les falta sacar un out. Así es, se ha metido en problemas. Y de caballito, como decían, lo estás comentando, Manuel Zamacona. En problemas ya subieron a hablar con él. Y me parece que le están diciendo que se vaya a guardar un ratito. Porque ya llegó el que lo va a sustituir. Y entonces el número 24 de caballito es como se fue la primera. Y por aquí me comentan y vemos que es la primera de caballito en toda la liga de prospectos en México. Estamos hablando de toda la serie. Entonces, de caballito la pizarra. Uno, dos. Uno, dos. Teodoro Higuera. Uno, dos. Y ahorita vienen. Ya se prepara para subir al plato. Y de una vez, la segunda baja se está calentando. Se está calentando el brazo este pincher derecho. Se le ve potencia el número 24 del equipo de Teodoro Higuera. Este jovencito está haciendo su aparición en esta, la segunda baja. Él es nacido en Hermosillo. Tiene solamente 15 años. Se trata de José Gilberto Jauregui. Por ahí ya lo estaban saludando en redes sociales. Se persigna. Se encomienda para tener un muy buen relevo. Ya vino a hablar con él el catcher. Manuel. Llegó Jauregui. ¿Cómo lo ves? A este joven derecho, que bien ya lo comentabas, tiene tan solo 15 años. Trabaja de costado también. Viene para el plato. Línea que parte el diamante y se va de hit. Va a venir una carrera para el plato. Dobla por tercera. Y van a ser dos las carreras que están entrando para el equipo de Adrián González. Que ya se pone en la pizarra. Tres carreras por cero. Bueno, pues respondiendo ahí este joven. Y así le dan la bienvenida al joven Jauregui. Señores y señores, ya con dos outs. Se ponen al frente el equipo de Adrián González. Tres carreras por cero. Y bueno, pues respondiendo ahí con hit por toda la pradera del Jardín Central. Respondiendo con bases llenas. Así que, pues, ya nada más. No pueden encontrar el último out de estos jóvenes pitchers. Andan inspirados los de Adrián González. Zurdo en la caja de bateo. Enfrentando al joven Jauregui. Quien sigue de costado, por supuesto. Viene para la goma. Batazo de hit nuevamente por la pradera del Jardín Izquierdo. Dobla por tercera. Lo están mandando a home. Viene el tiro. Se barra y llega quieto a la registradora. Cuatro por cero al frente el equipo de Adrián González. Quien, bueno, pues ya ha encontrado una buena ventaja. Que tendrá que cuidar en el pitcheo. Así que, no cae, no cae. El tercer out aquí en esta parte alta de la segunda entrada. El bateador designado. Gael. Gael Guzmán. Gael Guzmán es quien toma turno en estos momentos. Ya con el número 24. 24 contra 24. Pitcher contra bateador. Así que, bueno, pues, veremos qué repertorio es el que maneja ahora este joven Jauregui. José Jauregui. Pitcher con el número 24. De costado para el plato. No, abajo. Y se le pasa el lanzamiento al catcher. Nuevamente, corredores en posición de anotar. Avanzan a tercera y a segunda. Bueno, pues, sigue la pesadilla. La verdad es que ahí, Guau Pitch, por parte del lanzador número 24, que no puede controlar el receptor. Ya se está desesperando. Le dice, ánimo, vamos, vamos por el centro. Por supuesto, no tires mentiras. Tira pura lisa, que es la bola recta. Ya viene para la goma, ¿no? Se queda abajo nuevamente. Piconazo. Buen trabajo ahí por parte del catcher de Teodoro Higuera. Porque hay que recordar que ya hay hombre nuevamente en tercero. Y con un Guau Pitch podría llegar a la registradora. Dos bolas sin strike. Sin guanteletas este joven, que les decíamos ya es poco usual ver a un joven no usar guanteletas. Sobre todo por el tema del cale. Ahorita les voy a decir que se trata. Batazo elevado que va a caer de foul. La cuenta se coloca en dos bolas. Un strike. Y es que les hablaba de las guanteletas. Las guanteletas son para proteger un poco el impacto que hace la bola al momento de chocar con el bat. Porque si le llegas a pegar con la parte delgada del bat, la verdad es que simbra y vaya dolor de manos que se genera. Sin embargo, también hay muchos bateadores que les genera más confianza batear sin las guanteletas. Ahí nos están regalando la toma. Usted podrá ver que no trae guanteletas. Este bateador número 24, bateador designado para la goma. Piconazo que se va de well pitch y va a entrar una carrera más. Una carrera más en los spikes de este joven. De este joven número 31 en la camiseta. Bueno, pues siguen los problemas ahí para los pitchers del conjunto de Teodoro Higuera. Híjole. Bueno, pues vaya entrada de pesadilla. La verdad es que no les están ayudando nada estos lanzamientos a los jóvenes. Tres bolas, un strike. De costados, impulsa, queda dentro del lanzamiento. No, dice el umpire. Está caminando nuevamente. Bueno, pues vaya. ¿Será que caiga el tercer out? ¿Será que veamos que caiga el tercer out? Hay hombres nuevamente en las esquinas. Y viene Julián Barras a la caja de bateo. Jardinero Derecho. Salen a hablar nuevamente con este pitcher. Jauregui, número 24. José Jauregui. Y bueno, pues es que tienen que calmarlos. Sí, efectivamente. Ya están un poco desconcentrados. Los tienen que volver a meter en el juego a estos jóvenes. Y animarlos, que no se caigan. Por supuesto, todavía hay mucho partido por delante. Estamos abriendo la segunda entrada. Parte alta de la segunda entrada. 5 por 0. Ya marca la pizarra. Si no me equivoco, es Antonio Aguilar. Vamos a preguntarle aquí a Daniel Casillas. Dani, ¿sabes? Era Antonio Aguilar, me parece, el que estaba cantando. Antonio Aguilar. Sí, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, pues de fondo, efectivamente. Viene para el plato a tazo de foul. Y bueno, pues ahí está. Cero bolas, un strike. Para el jardinero derecho. Número 8. Este partido que se está jugando en estos momentos en el Estadio de los Charros. Cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro. 28 grados la temperatura aquí en el municipio de Zapopan. Para el plato, línea por segunda base. Captura, le pasa el shortstop. Se consuma el tercer out. Bueno, vaya entrada de pesadilla. Cinco carreras cayeron para el equipo de Adrián González. El score está cinco carreras por cero. Regreso contigo allá. Hasta cabina, mi estimado Uriel. Como has visto, nosotros estamos aquí atrás, atrás de home. Gracias, Manuel. Un festín lo que se dio en esta segunda alta. Cinco carreras a cero. Qué mal. Qué manera de recibir a Gilberto Jauregui con cuatro carreras de inmediato. Ahí lo vemos. Ahí vemos la pizarra. La segunda alta. Dos errores. Uno de Teodoro Higuera. Además de dos hits. Un hit. Cinco carreras. Es lo que está en este momento. Un festín lo que se dio el equipo de Teodoro Higuera. Esperemos que para la baja se puedan cambiar los papeles. El chip. Porque han sido unos partidos muy pareja. Aprovechando ahorita esta pausa, quiero platicarles un poco de lo que fue Teodoro Higuera. Y que en su momento también surgió esa duda de si fue o no uno de los mejores. O incluso dicen que hasta el mejor pitcher en la historia de México. Comparándolo un poco con el Toro Valenzuela. Por ahí surgen diferentes opiniones. Pero bueno, él estuvo nueve años en las ligas mayores. Lo estuvo con los cervezores de Milwaukee. Él nació en 1957 en los Mochis de Sinaloa. Estuvo de 1985 a 1991. Y después de ahí se dio una pausa de dos años. Y estuvo de 1993 a 1994. Él salió de los indios de Ciudad Juárez. Entonces por ahí a las personas que nos escuchan. Si recuerdan a Teodoro. Alguien que nos pueda platicar alguna anécdota. Si bien lo vieron al pelotear al pitcher. Ahí estamos en contacto con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Y también a las personas que nos siguen en el canal 151 de Easy. Queremos escucharlos. Queremos preguntarlos. Queremos que manden saludos. Estamos ahorita por jugarse la segunda baja. Y ya está Albat ahorita para iniciar y continuar con este juego. El segundo de este sábado. Que han sido muy, muy entretenidos ambos partidos. Y vámonos a ver lo que sucede en la segunda baja de la Liga de Prospectos en México. En estos momentos Albat, José Eduardo Fiscalín. Él nació en Veracruz y tiene 18 años. Y de los pocos, de los pocos que ya están cumpliendo la mayoría de edad. Mide 1.75 el buen José Eduardo que ya lleva dos bolas. Un strike. Nos quedó un poco arriba. Lampayer nos marca la tercera bola. 3 a 1. El marcador, Adrián González. Cinco carreras. Teodoro, una. Es la segunda baja. Cero outs. Tres bolas. Un strike. Baja, baja a la derecha. Strike. Finalmente sí lo cantó. Me parecía que se había abierto mucho esa pelota y que era muy baja. Pero bueno, el Lampayer tiene la razón. Él es el que manda. Ya se prepara. En el montículo ya se prepara para batear el número 17 de Teodoro. Carlos Humberto, pero bueno, ya le dio pase gratis. Le ha dado un boleto con destino a la primera base. Ya se asuben a hablar. ¿Qué le pasa? ¿Qué preguntan? Bueno, ya le ha dado su pase de cortesía para que se instale este corredor en la primera base. Mirada. Vemos un mirada de concentración. Y de que sabe que la responsabilidad que tiene en esta ocasión en sus brazos es demasiada. Porque ya les ingresaron cinco carreras. 17 en esta ocasión. Ya lo decíamos. Es Carlos Humberto Gómez. Unos 76 de estatura. Y él es oriundo de los Mochis. De los Mochis. Hemos tenido varios jugadores de los Mochis. En esta ocasión este es derecho contra derecho. Picada la rasguña apenas que sale de foul. Para que sean dos strikes. Y está ya en el límite. En el límite de los strikes. Tiene corredor en primera. Se prepara. Se toma su tiempo. Este Carlos Humberto. Se sube a plato. Vamos, vamos. Lo apoya. Vamos, vamos. Se escucha ahí desde su equipo. Ah, le pega directamente al aire. Y se va a descansar. Por un ratito Carlos Humberto. Muy bien. Muy bien. Está sobrellevando este problema de las carreras. Y cómo lo han recibido. Se va enojado. Lo vemos ahí aventando el casco. Sobre todo no ha sido una buena tarde para él. Pero va empezando. Va empezando. Es la segunda baja. La liga de prospectos en México va tomando forma. Son los primeros tres partidos. Los primeros tres días de competencia de seis semanas. Que vamos a estar transmitiendo en vivo y en exclusiva. A través de nuestras plataformas digitales. Y los fines de semana a través de Easy. Pero vámonos porque ya se viene el segundo en el orden. El segundo de Teodoro. Que quiere alcanzar a Adrián González. Cinco carreras a uno. Recordarles. Un out. Un jugador en primera. Un foul. Y se la quiere robar. De reojo lo ve. Volado. Que se va de foul. Toma su tiempo. Le comentan. Sus nervios. Que por supuesto a esta edad. Entre 14 y 17 años. Los nervios que te producen. El hecho de estar jugando un partido de esta importancia. Y sobre todo de las personas. Que en la tribuna te están viendo. Esos cazadores de talento. Esas personas a las que tú quieres. Es de pega. Corre. Te le va. Alcanza a llegar. Buen batazo. Buen batazo que dio para poder con Rodgers. En primera y en segunda. Por el parte del equipo de Teodoro Higuera. Un out. El marcador. Cinco carreras por parte de Adrián González. Una de Teodoro. Ahora viene al turno Álvaro Reyes. Ya se prepara. Álvaro Reyes de 1'67". 17 años. Y él es de Veracruz. Swing. Primer strike para Álvaro Reyes. Corredores en primera y en segunda. Un out. Un strike. Un out. Un out. Un out. Un out. Espera. Abierto el segundo. Lo marcan como bola. Empatado a uno. Álvaro. Concentrado Álvaro. Lo marca el segundo strike. Dos a uno. Un out en el marcador. Sube a la lomita de las responsabilidades. Se escucha que le grita el equipo. Dale, dale. Dale, dale. Arriba. Arriba. Muy alta esa bola. Para que se encuentren dos a dos en esta segunda baja de la Liga de Prospectos de México. Y vemos la concentración que deben de tener. Están jugando su futuro estos jóvenes. Segunda batazo al aire. Y le marcan el tercero. Y lo mandan a descansar a la sombrita porque el calor está tremendo allá en Guadalajara en el estadio de los charros de Jalisco. Vete, vete a la sombrita que ya no es tu momento. Y ahora se prepara para el siguiente en turno. Ahí vemos la repetición. Batazo que se va de swing. Le pegó directamente al aire porque no logró conectar la bola. Ahora se encuentra David Raúl. Chaparrito pero con mucha potencia David Raúl. Suba el plato. Concentración. El oriundo de Chihuahua. Viene Batazo que se va de foul. Dos strikes. Cero bolas, dos outs. Y tiene corredores en primera y en segunda. Necesita aprovechar esta oportunidad. Si quiere acercarse en el marcador David Raúl. Necesita conectar para que puedan acercarse y no desaprovechar estos dos corredores que tienen en el diamante. Vamos por segunda. Se va doble play. Vámonos a descansar. Y vámonos porque se acaba de terminar la segunda entrada. El marcador Adrián González cinco carreras. Teodoro Higuera una. Vámonos contigo Manuel Zamacona. No pudieron conectar los de Teodoro. No, efectivamente predominando el pichón de este joven derecho con bastante estatura y le caminaba bastante la bola. Ahorita les vamos a preguntar aquí a los scouts en cuánto registraron los lanzamientos. Pero yo le calculo que sí llegó por lo menos a los 87, 88 millas de este lanzador por parte del equipo de Adrián González que ya se preparan para batear. Estábamos aquí preparándoles para todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales y a quien saludamos a través del Heraldo Televisión. También, por supuesto, el jugador más viejo, mi estimado Uriel, en las grandes ligas, el 25 de septiembre de 1965, Leory Satchel, jugó para los atléticos de Kansas City a sus 59 años y 80 días. Bueno, vaya clase de veterano, así que bueno, pues parte de estos datos curiosos. Yo me acuerdo aquí en Liga Mexicana de un jugador, Julio Franco, que todavía me tocó ver aquí con los entonces Tigres Capitalinos, que era muy bueno y que también militó, por cierto, con los Bravos de Atlanta y con otros equipos allá en la Gran Carpa, que también ya era viejo y tenía una peculiar forma de pararse en la caja de bateo, que era pues sacando un poco ahí el trasero y la verdad el bata hacia arriba. Y entonces, pero era uno de los mejores bateadores que también ha habido en la Liga Mexicana. Siempre dejaba pasar la primer pichada, que es parte de las recomendaciones que también se les hace aquí a los jugadores. Siempre dejar pasar la primera pichada o bueno, pues a menos de que sea muy buena también tirarle, ¿verdad? Pero hay muchos jugadores como también Lebronco Cantú, que generalmente dejan pasar la primera pichada. Pero bueno, pues ya todo listo para la parte alta de esta tercera entrada. Esteban de la Paz bateando con el número 32 en la caja de bateo. Señoras y señores, va el béisbol, el que estamos viendo, buenos lanzadores, por supuesto, prospectos que están siendo vistos aquí por los scouts, que se encuentran sentados atrás de home y que traen sus libretas y sus pistolas, sus radares para tomar la velocidad de estos pitchers. De costado, ahora viene para la goma, arriba el lanzamiento, una bola sin strikes. Parte alta de la tercera entrada. Hay que recordar que estamos nosotros también narrando este partido atrás de home. Tiene para el plato, ahora sí por el centro del plato cantado el primer strike, empareja la cuenta, una bola y un strike. Este joven Jauregui derecho, quien también le camina la bola, ¿eh? Hemos registrado por 85, 86 millas, José Jauregui con el número 24. Todo listo, acepta la señal, altas la pichada, se queda en dos bolas y un strike. Empire detrás de home y empire por parte de la primera base. Están listos, por supuesto, y recordarles que únicamente estos partidos están jugando con dos umpires. Acepta la señal del catcher, se impulsa, viene para el plato, suena, abanica y se empareja la cuenta. Dos bolas y dos strikes, abanicando la brisa, sin mentiras, ha trabajado este número 24. Y bueno, pues ya en el círculo de espera se encuentra el número 12 por parte del equipo de Adrián González. Viene para el plato, abajo el lanzamiento, se llenó la cuenta. Tres bolas, dos strikes, no hay out. El tucanazo se escucha en esos momentos ya de fondo aquí en el estadio. Bueno, les digo que hay mucha, mucha variedad aquí con este DJ que no ha parado desde el inicio de las acciones. Swim, abanica la brisa y se poncha para el primer out. Vaya clase de lanzamiento y dale la vuelta al cuadro. Alegre, señores, para este primer out de la entrada número 3. Bueno, pues ya viene el zurdo número 12 a la caja de bateo a enfrentar a José Jauregui. Veremos con qué le trabaja el señor Jauregui. Ha estado concentrado, ya finalmente afinando. Viene para la goma, por el centro del plato, cantado el primer strike. Muchos pequeñines también hemos visto aquí en este estadio, en los charros de Jalisco, felices caminar por las tribunas, disfrutando de este partido. Muchos de ellos todavía no le entienden, son muy pequeños, pero bueno, vienen con la familia. Viene para el plato, de nueva cuenta por el centro, aguanta y le cantan el segundo strike. Arriba en la cuenta, el lanzador, cero bolas, dos strikes. Jauregui, que bueno, pues fue de menos a más desde que relevó al pitcher abridor. Acepta la señal del catcher, trabajando de frente. Viene con la pelota alta. Una bola, dos strikes. Hay un out en la pizarra, bateando el número 12 por parte del equipo de Adrián González. Saludos efectivamente a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Ahorita les vamos a mandar, por supuesto, saludos. A todos y cada uno que nos envían sus comentarios. Viene para el plato, vaya jugada por parte del pitcher, con reflejos de gato prácticamente quedándose con esa línea perra que salió por toda la lomita. Y bueno, pues se la queda, vaya jugada por parte del señor Jauregui con esos reflejos para el segundo out. Aplausos, aplausos, la verdad, para este señor Jauregui. Pitcher del equipo de Teodoro Higuera. Ya hay dos outs en la pizarra rápidamente. Trabaja de frente, viene lanzamiento, alto. Una bola y no hay strike. Saludamos, por supuesto, a Eric Corral, que nos escribe en Facebook. A Carlos Alexis Mata, dice saludos a Jesús Esparza Soto, desde la Huasteca Potosina, por el centro de plato cantado. El primer strike a Janet C. A Naid, dice saludos, la familia Crespo Segovia, desde La Paz, Baja California. Pausifer, Sam dice felicidades por la transmisión. Cero bolas, un strike para Jauregui, quien viene y arriba el lanzamiento abanica. El segundo strike y ya lo tiene contra la pared a este joven derecho con el número 23. Cero bolas, dos strikes. Swim abanica a la curva. Se le va al catcher, sin embargo, tira primera y se está consumando el tercero. De uno, dos y tres, retiró esta entrada el joven José Jauregui. Buen trabajo en la lomita. Y bueno, ha sido ágil esta parte alta de la tercera entrada, mi estimado Uriel Ramírez. Hemos visto buen picheo, así que, ¿cómo lo viste tú por allá? Así es, Manuel, un extraordinario picheo de Jauregui. Sabes que fue muy rápida esta entrada, la segunda baja. Entonces, fue muy bueno, un duelo de picheo, como sí lo has mencionado. Hay que aprovechar esta pausa para seguirles platicando de estos exbeisbolistas, de estos beisbolistas que son historia y son de los mejores mexicanos que han puesto en alto el nombre en las ligas mayores hace unos momentos. Hoy les hablaba de Teodoro Higuera. Hoy quiero platicarles un poquito de lo que fue Adrián González, que él es de ascendencia mexicana, a pesar de haber nacido en San Diego, California. Él representa a México, ¿no? Manuel Zamacona y es uno de los más importantes, que la verdad es que tuvo y tiene un buen paso en las ligas mayores. Jugó para los Margin en Florida, para los padres de San Diego, para los Rangers de Texas, para los Boston, para los Dodgers. En fin, ha tenido una muy buena carrera a lo largo de estos años, ¿no, Manuel? Efectivamente, vaya carrera de Teodoro Higuera. También, por supuesto, de los otros jugadores, de los que son los nombres de los equipos. Rodrigo López, bueno, el titán Adrián González, que todavía está activo, por supuesto, en las grandes ligas. Karim García, que por cierto, anda por aquí en el estadio. Hace rato andaba por aquí. No sabemos si ya se fue. Apoyando a su equipo, por supuesto, en el primer encuentro. Los scouts, ya aquí, atrás, por cierto, atrás de nosotros también está Jorge Campillo, ex-pitcher de grandes ligas, quien también ha estado muy pendiente en este juego. Así que estamos pendientes y listos para la parte baja ya de la tercera entrada. Esperemos que, pues, continúe, continúe el buen picheo y que se reponga ya el equipo de Teodoro Higuera, que tiene mucho por hacer, pero también tiene entradas por delante. Así es, así es, necesita reponerse. Si quiere, quiere alcanzar a Adrián González, necesita hacerlo ahora. Y el encargado de abrir esta tercera baja será el número 27 de Teodoro Higuera. Estamos hablando de este número 27, que tiene la responsabilidad en el VAT, y sobre todo, como lo decía bien Manuel, de alcanzar a Adrián González, Jesús Alberto, que solamente tiene 17 años, la organización es de Los Bravos y él es de Culiacán, Sinaloa. Este zurdo, que tiene muy buen brazo de Teodoro Higuera, una curva, una curva muy buena, por parte del pitcher de Adrián González, lo que pone dos strikes y una bola con cero outs. Y estamos en la tercera baja de la Liga de Prospectos en México. Batazo que elevado, que no debe representar ningún problema. Y así es, para poner el primer out en la tercera baja de esta Liga, no pudo hacer más. Se va a dormir, se va a descansar un ratito el número 27 del equipo de Teodoro Higuera, Jesús Alberto Sánchez. Ahí lo vemos en la repetición, mirada fija, pero salió un batazo elevado sobre la tercera base. Vamos a ver, el siguiente al bat, el primer strike, hasta acá lo escuchamos, Aaron Bayer cantándolo, ya pone en la pizarra, cero bolas, un strike, un out, y con cuatro carreras de diferencia todavía que tiene Adrián González, el número dos del equipo de Teodoro Higuera, Randy Trejo, que viene de la organización de Vaxal, y él es, híjole, es de la playa, caray, de Cancún, Quintana Roo, y solamente tiene 16 años, que envidia estar viviendo allá. Lo vamos, da dos bolas, un strike, un out, pantalla, toma su tiempo, toma su tiempo el buen Randy Trejo. Ya vemos que está calentando también, que la cantó, me parecía un poco abierta esa bola, pero bueno, Lampayer es el que manda, ya la cantó, dos bolas, dos strikes, empatado a dos, en el Randy. Abierta esa bola, me parece, tres bolas, ya ha llegado a la cuenta máxima en esta tercera baja de la Liga de Prospectos, en México, en exclusiva, por el Heraldo de México. Vemos al equipo de Adrián González tranquilo, disfrutando del partido, saben que esto va a durar seis semanas, entonces hay que estar tranquilos, hay que saber el conocimiento que tienen de cada uno de los jugadores. Vámonos, le ha dado, se la cantó, sí, se la cantó, pensaba que era un pase de cortesía primera, pero no, el Ampayer dice que no, que se vaya a descansar, para que tenga el segundo out. Segundo out, no ha podido conectar ninguna carrera el equipo de Teodoro, el partido comienza a hacerse maduro, hemos llegado exactamente a la mitad de ese encuentro, recordemos que en la Liga de Prospectos en México, los juegos son a siete carreras o 21 outs, entonces estamos exactamente a la mitad de este segundo, y se viene el número siete del equipo de Teodoro Higuera, él es Oscar Daniel Acosta. Delicia Chihuahua, tiene 16 años, 1'74 de estatura. Segundo, le marca de inmediato, de inmediato le marcó el segundo strike, ya se ha puesto contra la pared, ha puesto contra la pared al buen Oscar Daniel. Patazo, se va a hacer por tercera, larguísimo, sí, se fue, primera, segunda, ahí se va a quedar, hasta ahí le alcanzó, pero bueno, ya tienen a corredores en segunda, y eso es muy bueno porque decíamos que si quieren, si quieren acortar esa distancia de las cinco carreras a una, es momento de despertar y ya lo hizo Oscar Daniel, el oriundo de Delicia Chihuahua conectó un batazo directo hasta la tercera, un güey que no pudo alcanzar, que le ha servido para llegar a la segunda base y estar en posición ya prácticamente, en posición de poder anotar en caso de que exista un buen conecte para el siguiente bateador. Vemos la concentración. Para el primer strike. Para abajo, para abajo, dice. Y vemos. El catcher, las indicaciones que le da su pitcher. conecta un batazo que se va a ir de foul el número 30 Israel López así es, un batazo que se va de foul para dar el segundo strike la cuenta Israel López que viene de Acayucan, Veracruz de 17 años es alto, es alto la verdad es que es alto, 17 años mide un 86 y un batazo volvemos dale dale, se escucha que apoyan a Daniel cero bolas, dos strikes y dos outs estamos en la tercera baja una bola abierta, se la marca y vámonos muy rápida esta tercera baja de la Liga de Prospectos en México el marcador Adrián González cinco carreras Higuera una, vámonos contigo Manuel muy rápida esta tercera baja no se pudo acercar en esta ocasión muy buen picheo el que se está teniendo por parte de ambos picheos entonces estamos viendo ahí en pantalla tercera baja cinco carreras a uno Manuel no ha reaccionado el equipo de Higuera ya se está haciendo maduro este encuentro yo creo que lo tiene que hacer ahora ¿no es así? efectivamente si va a reaccionar tiene que hacerlo ya el equipo de Teodoro Higuera porque efectivamente van avanzando las entradas hay que recordar que esto es a siete entradas ya lo apuntabas hace unos momentos y bueno pues parte alta ya se viene de la cuarta entrada ha sido a pesar de las carreras que vimos al inicio del juego un juego ágil hasta eso y yo les quiero platicar para todos los que nos están viendo para los que nos están sintonizando a través del 151 de Easy a través de las plataformas digitales muchos a lo mejor no saben y se han preguntado de qué está hecha una bola de béisbol por qué está tan dura cuántas costuras tiene de qué está hecho el centro etcétera a lo largo de la narración les voy a estar platicando para que no se despeguen de qué está hecha una bola mientras anuncian a Jaime Olvera en la loma de las responsabilidades como pitcher de relevo del equipo de Teodoro Higuera Jaime González así que bueno vamos a estar dándole seguimiento parte alta les repito de la cuarta entrada el marcador continúa cinco carreras por uno arriba el equipo de Adrián González que ha sabido aprovechar los lanzamientos de Teodoro Higuera pero casi todo el mundo por ejemplo en Estados Unidos está diciendo que una pelota de qué se hace hay muchas mentiras que si de cuero que si de piel etcétera pero ahorita les voy a ir diciendo entre bateador y bateador de qué está compuesto y vamos a empezar por el centro el centro de una pelota de béisbol está hecho de corcho a veces se le llama pues esta famosa píldora que va en el centro y que generalmente es de color rosa bueno pues a batear el segunda base José Ríos viene a abrir esta parte alta de la cuarta entrada continuamos aquí en el estadio de los charros de Jalisco señoras y señores de frente de frente se prepara el pitcher acepta la señal del cache por el centro del plato recta cantado el primer strike bueno pues el acolchado digamos así se le llama que es alrededor del centro de corcho de una pelota de béisbol hay dos envolturas delgadas hechas de caucho fíjense nada más cuando viene el segundo lanzamiento nuevamente por el centro cantado el segundo strike cero bolas dos strikes para este joven número cuatro relevista del equipo de Teodoro Higuera más adelante les voy a conocer el relleno de una pelota de béisbol sin embargo antes vamos a las acciones viene para el plato arriba el lanzamiento una bola dos strikes cada pelota de béisbol es enrollada con casi 370 metros de cordel de lana ahí sobre el corcho y el caucho de múltiples etapas usted lo sabía escríbanos en las redes sociales señoras y señores arroba el heraldo guión bajo MX viene para la goma por el centro cantado el tercer strike y ya tiene un out en la pizarra este joven fíjense cada etapa de diferente grosor y color de este cordel por ejemplo los diferentes colores identifican a las diferentes etapas de banado de la lana en la pelota por pues cada uno de los fabricantes que además son muchos más adelante les vamos a estar llevando algunas tomas de estas pelotas del béisbol cómo es que se fabrican y ahora viene la cubierta sin embargo vamos a ver las acciones viene para el plato abanica el primer strike bateando el número 10 por parte del conjunto de Adrián González vaya rectas que no les han visto estos bateadores rectas le calculo de 87 millas así que bueno pues cero bolas un strike viene para el plato arriba el lanzamiento una bola y un strike se empareja la cuenta las pelotas de béisbol se cubren con cemento de caucho y luego es aplicada una cubierta blanca de piel de vaca cocida fíjense ustedes sabían la cubierta de una pelota de grandes ligas ahora está cocida a mano exactamente 216 veces con 88 pulgadas de hilo rojo viene para el plato abanica el segundo strike este joven número 10 bueno pues buenos lanzamientos que ha registrado este número 4 ya están muy pendientes aquí los scouts atrás de home así que bueno ahí está el trabajo de este joven abridor viene para el plato batazo de foul la cuenta si igual una bola con dos strikes hay un out en la pizarra despachó por la vía del chocolate a el primer bateador por lo que les repito hay un out en la pizarra más adelante les voy a platicar también de las bolas de béisbol pero de antaño del siglo XIX una bola dos strikes viene para el plato abanica y se poncha ya tiene dos en la pizarra le están dando alegre la vuelta al cuadro Mario Gómez en la caja de bateo además le están poniendo la rola de pelea de gallos a este joven zurdo del equipo de Adrián González dos outs en la pizarra parece que va a ser una entrada tranquila aunque no nos adelantemos no hay nada escrito en el béisbol de frente lanzamiento acepta la señal del catcher batazo elevado por el jardín central localizado el obús híjole le falló ahí le jugó mal el sol ahí al jardín central perdió la bola se va a quedar en segunda base bueno al parecer ya la tenía medida sin embargo ahí le jugó mal el sol perdió la bola se interna en el jardín central seguramente vemos cuál es la marcación debe de ser error ahí para el jardinero central del equipo de Teodoro Higuera híjole bueno eso luego pasa eso luego pasa en los jardines y sobre todo a estas horas de la tarde cuando está cayendo el sol a plomo se pierde la pelota en las nubes por supuesto y bueno pues esto es lo que sucede hombre en segunda ya hay dos outs y les decíamos parecía entrada tranquila sin embargo en un abrir y cerrar de ojos ya hay corredor en posición de anotar viene a bater el zurdo número 18 por parte del equipo de Adrián González se encuentra en corredor en posición de anotar vamos a ver qué es lo qué es lo que le para a este equipo de Adrián González quien puede ampliar perdón la ventaja ahora trabaja de costado acepta la señal para el plato arriba el lanzamiento una bola y no hay strikes las pelotas de béisbol del siglo XIX tenían poca uniformidad digamos eran de fabricación casera la mayoría fíjense les voy a estar aquí tuiteando algunas de las imágenes para el plato no repite el lanzamiento afuera y arriba dos bolas y no hay strike les recordamos seguirnos en las redes sociales gracias a todos los que nos están escribiendo a través de Facebook Live ahorita voy a dar salida a todos y cada uno de sus comentarios cuando viene para el plato y nuevamente se queda arriba tres bolas y no hay strike bueno no vuelvo a decir nada porque dije tranquilo que parece pero acuérdense que las grandes tragedias ocurren con dos outs bueno a ver vamos a entrar a Facebook a ver que nos encontramos no 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 ni uno bueno pasó por la goma así que bueno pues ya hay corredores en primera y en segunda con dos outs dice me pregunto cuánto le pagan a ese DJ que tiene pura música vieja dice Félix Gabriel Coria híjole sí sí ahorita hemos escuchado tienes toda la razón del mundo pura música vieja pero en el partido anterior y a lo largo de los otros encuentros bueno cantidad de reggaetón de música de banda en fin ha tocado de todo sí efectivamente ahorita música vieja pero también ha tocado música moderna han salido a hablar con el pitcher a tranquilizarlo gracias a Vanessa Corral Isda de saludos desde Hermosillo Sonora número 12 Alfonso Valenzuela de equipo de Adrián González vamos con todo ah miren pues aquí le están apoyando al número 12 muchísimas gracias Vanessa Félix Gabriel Coria ya le damos salida al comentario dice quien entró a pichar por el equipo de Higuera ahorita te recordamos el nombre ahorita mismo te recordamos el nombre dice este pitcher número 4 es muy bueno sí tira lumbre este joven quien viene para el plato conecta por el jardín derecho dobla por tercer el corredor lo están parando híjole cae Casallena señoras y señores ya con dos outs bueno pues metiéndose en problemas aquí este joven quien parecía y ya le decía y es que de verdad hay que repetirlo parece que va a haber cambio de pitcher ahí al parecer está entrando el manager y sí efectivamente ya ha pedido cambio de lanzador un derecho va a entrar por parte del equipo de Teodoro Higuera quien tiene la responsabilidad de pues controlar esto que es Casallena estamos viendo dice Omar Zambrano un saludo a Fernando el Tilinqui Zambrano desde Hermosillo Sonora oye nos está sintonizando pues buena raza ahí de Sinaloa dice saludos al pitcher del equipo de Higuera Juan Carlos Gamas claro que sí muchísimas gracias Academia de Sultanes le manda saludos Tony Díaz dice saludos desde El Paso, Texas vamos equipo de Adrián González muchísimas gracias Tony saludos y bueno pues así es como cambian de pitcher y sale entre aplausos este joven número 4 por parte del equipo de Teodoro Higuera trae porra y la verdad es que lanzó muy bien lanzó muchas rectas de calidad pero bueno ya entra un nuevo lanzador oiga les estaba dando datos aquí por supuesto mientras vamos a escuchar quien entra en relevo ahora lanza el número 14 Jair Jiménez Jair Jiménez con el número 14 Jair Jiménez es quien viene a relevar Jair Jiménez con el número 14 es este pitcher relevista derecho que le hemos estado viendo el repertorio tira recta cambio y curva es lo que le hemos visto tirar Jair Jiménez número 14 bueno me parece que tiene dos lanzamientos más para calentar y en lo que está listo les repito que hay casa llena ya hay dos outs en la pizarra sin embargo es bueno ahora sí aquí lo tenemos bueno las pelotas de béisbol del siglo XIX tenían una poca uniformidad le decía pero con el tiempo pues se dio ya paso a las pelotas hechas de fábrica que tienen un núcleo de goma la pelota con núcleo de corcho se introdujo a partir de 1910 y se convirtió pues ya en esta norma desde entonces pues ha cambiado muy poco corte de dos pelotas de béisbol mostrando ya la composición de las pelotas que ahorita les voy a tuitear interesante aquí el ver cómo va evolucionando las pelotas de béisbol y como en todo antes los guantes pues eran muy uniformes bueno pues ahí está este bateador surdo que se encuentra con las bases llenas trabajando de perfil vamos a ver cómo le va viene para el plato batazo profundo entre el right center sin embargo ya se coloca el jardinero central y captura para el tercer out vaya si sudó este joven no lograron anotar si así termina la parte alta de la cuarta entrada señoras y señores vamos hasta el estudio gracias Manuel así es terminó la cuarta alta la cuarta entrada pero vámonos con la cuarta baja pero primero vamos a un corte y estamos de regreso aquí en el grano televisión vamos a un corte vamos a un corte vamos a un corte Tenemos un nuevo lanzador por parte del equipo de Adrián González, ahora Laza, Karen y Loyo. ¿Pueden buró? ¿Pueden buró? ¡No me dan! ¡No sé lo que se sube! ¡No! 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 Extraordinaria imagen del estadio de los Charros de Jalisco para seguir este juego que está muy entretenido entre el equipo de Adrián, el Titán González y el de Teodoro Higuera quien no supo aprovechar. Estábamos viendo la parte alta de la cuarta entrada, quien no supo aprovechar a Adrián González, esa casa llena que llegó a tener en su momento. Estamos viendo la pizarra, carrera 5 para Adrián González, una para Teodoro Higuera y vámonos, vámonos porque se va a jugar la cuarta baja y ya inició con ese batazo que se va de foul del número 28 del equipo de Teodoro Higuera. Así inició, inició con todo, pero no logró entrar en el diamante. ¡Pero en Facebook, en Facebook! ¡Otra! ¡Esta es la buena otra vez! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sumir strike! ¡Uno! ¡Una bola! ¡Una strike! ¡Pide su tiempo! ¡Pide su tiempo para tomar respiro, para tomar esos nervios que la mayoría de estos jóvenes los están aquejando ahorita sobre todo de lo que se están jugando. de lo que se está jugando en esta liga de prospectos mexicanos. Lo vemos que fue una picadita por parte del pitcher. El número 13 de Adrián González, está una bola, dos strikes. Y el que ya se está preparando en la caja de bateo, el número 17, Carlos Humberto Soto, ya se prepara para entrar en el segundo en el orden. Por ahora, estamos con él, con el número 28, José Eduardo Fiscalín. Él viene de Veracruz, Veracruz. Ya tiene 18 años, mide 1'75", y también tiene la cuenta ya prácticamente contra la pared. Dos bolas, un strike, y con la responsabilidad de acortar distancias, de acortar distancias de estas cinco carreras a uno que están perdiendo ahorita. Batazo que se va elevado, que no va a lograr entrar y que se va de foul. Y ahora sí, ya se puso posado. Está jugando la cuarta baja de la liga de prospectos en México desde Guadalajara, Jalisco, desde el estadio de Los Charros. Canta como bola. Y ahora sí, vamos hasta el último suspiro, tres bolas, dos strikes. Y vamos a esperar a ver si José Eduardo Fiscalín logra pase directo, pase de cortesía o logra conectar para acercarse al marcador. Una recta que logra conectar sobre el Jalisco. Logra conectar, y con error. Ahora se va. Hasta la segunda, logró conectar hasta la segunda José Eduardo Fiscalín. Recordemos que estos errores, estos errores han matado a los equipos anteriores, al de Rodrigo López, al de Karim García. Los han matado, han producido carreras. Y en esta ocasión, lo que está matando al equipo de Adrián González. Y está reviviendo al equipo de Teodoro Higuera, que necesita hacerlo. Ya estamos jugando la cuarta baja. Estamos entrando en la madurez del juego. El segundo de este sábado de béisbol, por el Heraldo Televisión. Le llevamos toda la transmisión exclusiva de la liga de prospectos en México. Ya se acerca, ya se subió al plato el número 17, José Carlos Humberto Soto. El de los Mochis, Sinaloa. Y de inmediato lo reciben con el primer strike. Notan los nervios, se aprietan los guantes. Sabe de la responsabilidad que tiene en sus brazos, de conectar, de conectar para lograr cumplir ese sueño por el que todos están ahí llegar a las ligas mayores. La red le dan la picada. Van dan como volando. Prepara, se toma su tiempo. Se ajusta los guantes. Se encomienda a Dios, se persina. Si vemos, todos atentos al equipo de Teodoro. Preocupados, conecta un patazo. Volado que se va a la red. Logran conectar para el segundo strike. Se les nota nervioso a los jugadores, a los jóvenes del equipo de Teodoro Higuera. Saben que no la están pasando nada bien y que el picheo de Adrián González ha sido muy bueno a lo largo de estas cuatro entradas. Vemos que está pendiente. Tiene hombre en segunda base y la responsabilidad de conectar. La recta que conecta por tercera base. Logró llegar a primera Carlos Humberto. Ahora tienen hombres en las esquinas, hombres en primera base y hombres en tercera base. Listos, listos para cortar distancia. Ahí vemos la repetición, batazo, que se fue por el jardín izquierdo. No logró conectar. Apenas ahí alcanzó por unos milímetros. No llegó para que Carlos Humberto pudiera llegar a primera base. Vamos. Hombres en primera y en tercera. Y con la responsabilidad de... Volado. Volado que se va de foul. Que se va para poner en la pizarra cero bolas, un strike. Y todavía no tiene out el equipo de Teodoro. Y tiene hombres en primera y en tercera. Vemos la concentración que se necesita tener. La importancia de estos juegos. Que si bien los triunfos y las derrotas pasan a segundo término. Lo que quieren es mostrarse individualmente. Para saber que ellos pueden ganarse un lugar en las ligas mayores. Y así lo quiere demostrar Dimas Alexis Coronado. El número tres del equipo de Teodoro de Hermosillo, Sonora. Con apenas 15 años de edad y con ya tremenda responsabilidad en sus brazos. Unos setenta y tres de estatura. Este Dimas Alexis Coronado. Cero bolas, dos strikes. Cero outs. Corredores en primera y en tercera. Respira. Cada que aprovechó, aprovechó. Picadita que supo aprovechar bien el equipo de Teodoro para robarse la base. Llegar a tener corredoras en segundo y en tercera base. Se supo aprovechar. Comentábamos que los errores se están matando, pero si lo sabes aprovechar. De ahí se han producido las carreras de los triunfos de los equipos anteriores. Dimas. Se escucha el apoyo a Dimas. Tienen corredores en segunda y en tercera base. Una bola, dos strikes. Cero outs. Aún en la cuarta baja. Un batazo que conecta, que se va de foul. Se mantienen los dos strikes. Y vemos las indicaciones del equipo, del equipo técnico, del cuerpo técnico que viene con Teodoro. Teodoro Higuera está de manager. Iván Araujo, los coaches Héctor Guerrero, Ramón Valdés, Cecilio Garibaldi. Todos en apoyo a Marco Urbillela. Iván de la toga a Lozoya. Todos apoyando a Dimas. Saben que es el momento de que tiene que reaccionar el equipo. Una bola baja. Y pase. No. Se ponen dos bolas. Dos strikes. Corredores en segunda y en tercera. Y todavía cuatro carreras de diferencia. Viene Dimas. Un batazo zurdo. Un zurdazo es lo que quieren en el equipo de Teodoro. Un zurdazo que les permita acercar esa distancia y que de menos entre el corredor que se encuentra en tercera base. Vemos alto. Y lo manda a descansar un ratito. Lo manda a tomar sombra. Y con esto se produce el primer out. Cuarta baja de la Liga de Prospectos en México. Ahí vemos la repetición. Le dejó ir todo el bat. Pero no pudo conectar. Siguiente me parece que muy arriba. Muy buena recta del pitcher de Adrián González. Escucha el apoyo. El apoyo que tiene total para el número 22, Álvaro Reyes Márquez. Que así lo reciben. De esta manera con el primer strike. Subiéndose al plato. Y luego, luego tranquilizándole las ganas con el primer strike. Deben aprovechar en ese momento. Que tienen corredores en segunda y en tercera base. Álvaro Reyes. Álvaro Reyes. De acá, Yucan, Veracruz. Chaparrito, pero con gran potencia. Mide apenas 1'67". Tiene 17 años. Pero trae todo un futuro por delante. Uno de los prospectos que ya también tiene por ahí vistos la Liga Mexicana de Baseball. Álvaro Reyes, quien está contra la pared. Cero bolas, dos strikes. Un out. Corredores en segunda y en tercera. El marcador cinco carreras a uno. Una bola abierta. Una bola, dos strikes. Y el tiempo que se está tomando Álvaro Reyes. Ya vemos que también está calentando el número seis. El número seis del equipo de Pedro, David Raúl Cruz. Ya se encuentra para el tercero en el orden, Álvaro. Mientras tanto, Álvaro Reyes. Va para arriba, va para arriba. Patazo que conecta por el jardín izquierdo. Primer out. Segundo en la cuenta. Y se va a descansar Álvaro Reyes. Conectó bien, pero muy bien. Tuvieron de tener el número treinta y uno, Adrián González. De menos, le sirvió para que entrara la segunda carrera del equipo de Teodoro Higuera. Bueno, ya está. Supo aprovechar lo que decíamos, que de menos entraba el corredor que se encontraba en la tercera base. Para que el marcador las distancias acorde. Cinco carreras a dos. En la cuarta baja. Estamos ya con dos outs. Un corredor en segunda. Pero ya lo bueno de esto para el equipo de Teodoro es que tiene solamente tres carreras. Y las distancias se están acortando en el juego que se está haciendo Maduro. Y al bat, ya tenemos al bat, al número seis, a David Cruz. Volado, se va. Batazo volado que da el de Chihuahua. David Cruz. Respira. Respira. Se tranquiliza. Vemos la presión que tienen cada uno de estos jóvenes. Insistimos. Están muy chicos. Son de 14 a 17 años. Con una responsabilidad tremenda la que tienen en sus brazos. Y a lo largo de este mes y medio que han estado concentrados. Y aprendiendo béisbol en esta, la primera liga de prospectos mexicanos. Batazo que se va por el jardín izquierdo. Que van a controlar sin ningún problema. Parecía eso. Pero bueno, va a entrar la tercera para el equipo de Teodoro Higuera. Una carrera que acaba de entrar y acerca en el marcador. Cinco carreras por tres. Carlos Humberto. Le da esperanzas al equipo de Teodoro. Saben de la importancia que necesitaban anotar. Lo hicieron dos ocasiones. Y otra vez. Gracias. Le deben de dar las gracias a Adrián González y a sus errores. Por haberlos dejado producir dos carreras en esta, la cuarta. La cuarta entrada. Para que las cifras se pongan. Cinco carreras a tres. De presión para el número 13 de Adrián González. Una mirada fija. Sabe, sabe que, sabe que puede ser su momento. El número 27 del equipo de Teodoro Higuera. Estamos hablando de que está en su mejor momento ahorita. Cinco carreras a tres. Y todo, todo por delante para Jesús Alberto Sánchez. Tiene corredor solamente en primera. Le recordamos el marcador. Lo tienen ahí en su pantalla. Adrián González, cinco. El equipo de Teodoro Higuera, tres. Se está jugando la cuarta baja. Dos outs. Cero bolas. Cero strikes. Y todavía con tres entradas por jugarse. Patazo que contacta un elevado. Que no tendría que tener problema. Ahora sí es. Para conectar el tercer out. Y para que se vaya esta cuarta baja del partido entre Adrián González y Teodoro Higuera. El picheo, como bien lo mencionábamos hace unos minutos, como bien lo mencionaba Manuel Zamacona, ha sido la base de este encuentro. Los errores, las dos carreras que anotó el equipo de Teodoro Higuera fueron gracias a las equivocaciones del equipo de Adrián González. Pero bueno, uno tiene el error y el otro lo sabe aprovechar. Y esto ha ocasionado que las cifras acorten la distancia de cinco carreras a tres. Zamacona, ¿cómo estás? Se acortan las distancias cinco tres. Se pone bueno este partido. Efectivamente, acortando la distancia el equipo de Teodoro Higuera ya se puso en la pizarra. Así que bueno, seguramente veremos un cierre de partido muy bueno. También ha apretado el picheo y esperemos que los relevistas estén a la altura de las circunstancias. Bueno, pues hace rato les platicaba de cómo se fabrica una bola de béisbol a lo largo del Inter de esta parte alta de la quinta entrada. Les voy a estar platicando ahora cómo es que se fabrica un bat de béisbol. Ustedes sabían que se tiene que esperar a que un árbol cumpla de los 40 a los 60 años. Exactamente, entre esa edad, para que se corte la madera y se fabriquen así ya los bats de béisbol. Ya les voy a estar platicando. Bueno, gracias nuevamente a todos los que nos han escrito a través de las redes sociales en el Facebook de El Heraldo de México. Por supuesto también a los que siguen la transmisión en el 151 de Easy en El Heraldo Televisión. Les recordamos que estén pendientes a las trivias que vamos a hacer en unos momentos más a través de las redes sociales. ArrobaElHeraldo-MX La temperatura estamos llegando a los 29 grados Celsius aquí en el municipio de Zapopan, Jalisco, el estadio de Los Charros. Todavía hay tiempo para que el día de mañana se den una vuelta aquí a disfrutar de buen béisbol, de buenos partidos. El primero que les estaremos llevando en punto de las 12 de la tarde y el segundo como hoy en punto de las 3. Así que todo listo para la parte alta de la quinta entrada. Viene a bater el número 32 por parte del equipo de Adrián González enfrentando a este pitcher zurdo. Esteban de la Paz nuevamente en la caja de bateo. ¿Quién? Bueno, pues ya vimos el poder que tiene. Y si efectivamente Uriel, ya decías, acortando la distancia el equipo de Teodoro Higuera, tendrá que parar aquí a los poderosos bats que tiene el equipo de Adrián González. Aceptando la señal. De frente viene para el plato. Arriba el lanzamiento. Una bola sin strikes. Y bueno, pues vamos a comenzar por supuesto. Fíjense, les decía, para fabricar un bat de béisbol se elige un árbol de entre 40 y 60 años de edad y se corta. Bueno, y luego, aunque las reglas profesionales establecen que el tamaño del bat está limitado a 207 centímetros de largo, pues vienen otras reglas. Viene para el plato. Línea que va de foul. Se empareja la cuenta. Una bola y un strike. Por ejemplo, está limitado a 107 centímetros de largo y a 7 centímetros de diámetro. Nadie usa un bat tan grande. Así que el árbol se corta en fragmentos de 102 centímetros, a los que después se les da una forma de cilindro. Ok, bueno, pues esta es parte de la primera etapa. Una bola y un strike. Trabaja de frente el lanzador. Viene para la goma. Suena, Bani, que el segundo strike. Bonito lanzamiento en recta. Una bola, dos strikes. Bueno, los fragmentos se secan posteriormente en hornos de 6 a 8 semanas antes de ser, por supuesto, ya moldeados. Fíjense, todo este es el proceso que se lleva para fabricar un bat de béisbol de madera como los que están usando estos jóvenes prospectos. Una bola, dos strikes. Viene para el plato. Bonito cambio en curva. Abanica y se poncha para el primer out. Qué bonito lanzamiento por parte del número 14 que está en el montículo. Cambio en curva que, bueno, pues se engañó por completo este joven de La Paz. Viene Valenzuela, el receptor a batear con el número 12, Zurdo. Ya hay un out en la pizarra en esta parte alta de la quinta entrada. A pesar de que hemos visto, pues, bastantes carreras por parte del equipo de Adrián González, ya se ha vuelto ágil, se ha vuelto ágil este encuentro que es adulto ya. Bueno, ya en la fábrica, fíjense, en el momento de darles forma, cada leño es colocado en un, pues, trazador para equipos. En un trazador para equipos. Ahorita les sigo platicando. Viene para el plato, batazo de foul contra la red. Bueno, para los equipos profesionales se les coloca una guía plana en el torno. La herramienta punzante sigue la forma al patrón en la forma de cortar. Digamos, ya hay como máquinas predeseñadas para este tipo de bats. De frente, lanzador. Viene para el plato, otro batazo de foul. Ya lo tiene contra las cuerdas, cero bolas, dos strikes. Bueno, pues, ahí están. Los jugadores profesionales tienen sus preferencias, por supuesto, cada uno en cuanto a la forma, el peso de sus bats. Así como el de estos jóvenes. De frente, lanzamiento. Cero bolas, dos strikes. Afuera queda el lanzamiento, la primera bola. Y la cuenta se coloca en una bola con dos strikes. Muchos jugadores usan varios modelos en el transcurso de una temporada, digamos, de bats, dependiendo la marca, por supuesto, que luego les patrocina. Y todos tienen asignado, eso sí, un número para el registro. Por ejemplo, en su momento, los bats de Baby Root, de modelo R43. Viene para el plato, batazo por el rumbo de la tercera base. Ahí va. Hijo, él casi se queda con ella, el tercera base. Incluso se impactó ahí contra la barda, pero afortunadamente no pasó nada. Ya está de vuelta, batazo de foul. Y la cuenta sigue igual en una bola con dos strikes. Gran esfuerzo por parte del tercera base ahí. Quien trató de quedarse con la bola y estuvo a punto de hacerlo. Sin embargo, chocó ahí contra la barda y la pelota que picó de foul. El bat de Lou Geary, por ejemplo, de 86 centímetros de largo, era un modelo G69. Tony Gwynn utilizaba un bat de 84 centímetros, boledo 8.276. Una bola con dos strikes. De frente, lanzador. Se prepara, viene con su lanzamiento. Batacito, que está capturando de aire, se tira. Y lo encuentra el parador en corto valla jugada. A pesar de que era una velita, ya las paradas cortas. Gran esfuerzo por parte de Short Stop para consumar el segundo out. Bueno, pues rápido con ya posados en la pizarra. En estos momentos viene Emanuel Segura, jardín izquierdo, a la caja de bateo. Bien, les recordamos que estamos en la parte alta de la quinta entrada, en este estadio de los charros de Jalisco. El equipo de Adrián González enfrentándose el equipo de Teodoro Higuera. De costado trabaja el lanzador. Viene para el plato, piconazo. Una bola sin strikes. Una vez que el VAT ha tomado forma, el fabricante lo pule ya con una lija eléctrica. Luego pasa por la marcadora para grabarle ya el logotipo de la compañía. Y el VAT entero es lijado y recubierto con un terminado natural o brillante. Esto depende de la solicitud. No, se queda alto el lanzamiento nuevamente. Y la cuenta se coloca en dos bolas sin strikes. Le hemos platicado que ya hemos visto recurrente el que haya dos outs en la pizarra. Y que se empiecen a complicar la vida los pitchers. Pero, en fin, esperemos que salga avante. ¿Viene para el plato? No. Piconazo ya ha perdido la brújula. El lanzador derecho de Teodoro Higuera. Tres bolas sin strikes. Ted Williams, jugador de grandes ligas, quien logró un promedio de bateo de 3.44, dijo, hubiese tenido un promedio de 290 sin un VAT adecuado. Es la importancia de la comodidad, por supuesto, de cada bateador y sus VATs. Bueno, pues, en problemas ya y abajo en la cuenta el lanzador. Se prepara con su lanzamiento. Viene para el plato. Y ahora sí, por el centro, cantado el automático. Tres bolas con un strike. Fíjense, de acuerdo con Mickey Mantle, el bateador más poderoso, se dice de todos los tiempos. Dice, el primer paso para batear es encontrar el VAT adecuado. Son partes de estas frases que han quedado para la posteridad. Línea batazo de hit por todo el jardín izquierdo. Se va a colocar hombre en primera con dos outs. Bueno, pues, encontrándola ahí en lanzamiento, cuenta cómoda para el bateador. Logra aprovecharla y ya está colocado ahí en la inicial. Pero aún con el aditamiento ya perfecto, batear, y ya se los platicaba ayer, no es nada fácil. Bien, hay cambios. Ángel Nieblas con el número uno en la caja de bateo. Este joven, pues, de baja estatura, pero con un poder en las muñecas, que ya le platicaré. El número uno porta Ángel Nieblas, quien está en la caja de bateo. De costado, el pitcher viene para el plato. Batazo de foul. Cero bolas, un strike. Le decía, aún con el aditamiento perfecto, batear no es nada fácil. Batear es la acción más difícil en el deporte. Uno mira al pitcher lanzar la bola sobre el campo suave para escuchar este hermoso y el único crack, digamos, que inicia al momento de que el pitcher esté en la loma. De costado nuevamente. Viene para el plato nuevamente un batazo de foul. Ya se coloca arriba en la cuenta el pitcher. Cero bolas con dos strikes. Rápido en su swim, ahí este número uno. La verdad es que ha sacado el swim rapidísimo. Sin embargo, le ha ganado la velocidad del número 14 ahí en la loma de las responsabilidades. Hay hombre en primera, hay dos outs, dos strikes en la cuenta del bateador. De costado abriendo en primera base. Viene con una curva y vamos al tercer out por la ruta 1-3. La ruta 3 es la ruta de la vergüenza. Cae el tercer out, así que bueno, pues es así como finaliza la parte alta de la primera entrada en este encuentro entre el equipo de Adrián González y el equipo de Teodoro Higuera. Veremos qué suerte le depara ahora para los de Teodoro Higuera que están buscando igualar las acciones. Regreso contigo por allá, mi estimado Uriel. Gracias Manuel, así es. Ya estamos llegando prácticamente a la parte final de este juego que se ha hecho muy ágil. Ya lo mencionabas, cinco carreras a tres. El equipo de Teodoro ya cortó las distancias. Esta quinta alta fue una entrada que se fue muy rápido, pero faltan todavía dos. Falta la quinta baja, la sexta y la séptima. Hay que recordar que se juegan estos partidos a siete entradas, a 21 outs. Así es como se está llevando a cabo las reglas en la Liga de Prospectos en México. Para todas las personas que nos sintonizan en Facebook, que nos ven a través de Easy el 151 y que tal vez ahorita por los tiempos ya no les dé oportunidad de llegar a Guadalajara, los que se encuentran allá, hay que decirles que para mañana todavía pueden, la entrada es libre. Y si no, a las personas que están en su casa, a los familiares que se encuentran en otros estados que nos pueden ver a través de las plataformas. El día de mañana también comienzan las transiciones por el Heraldo de México a partir de las 12 del mediodía. Va a enfrentarse el equipo de Teodoro Higuera, se va a enfrentar al equipo de Rodrigo López a las 12. Y el segundo partido de este domingo, domingo de féisbol, domingo de féisbol y domingo del Heraldo de México será el de Karim García contra el Titán González a las 3 de la tarde. Todos los equipos, a excepción del de Raúl López, todos llevan un ganado y un perdido, salvo, por supuesto, lo que suceda en ese partido que se está llevando a cabo, que es el de Teodoro contra Adrián González. Ya está todo listo, se están preparando para jugarse la carrera, la quinta baja, ahí vemos la pizarra, carrera 5 para Adrián González, 3 para Teodoro, vemos los hits, vemos los errores, los errores que le han costado caro al equipo de Adrián González, y que por si fuera poco han sido los errores que han predominado en esta liga a lo largo de estos, pues ya tres días que llevamos de juegos. Entonces, un partido que se espera sea apretado en estas dos, en estas dos últimas entradas, ya se va a iniciar la quinta, la baja, la quinta baja. Entonces, vamos con todo para ver lo que sucede ya en estos últimos partidos, en estos últimos minutos. Si así lo decide Teodoro, si no logra alcanzar, llegaríamos hasta la séptima. Si no, todo depende si nos vamos o no a extra innings. Por lo pronto, al bat, el número 2, este chaparrito Randy Trejo, que se ve que tiene un poder en los brazos. Muchos dicen que la estatura no importa, y es cierto, él es el de Cancún, de Cancún, Quintana Roo, allá en la playa es donde entrena en Bachal, a los 16 años de edad y uno 67, y con todas las ganas de conectar para acercar al equipo de Teodoro. Y vámonos, una bola, un strike. Está volviendo ya viejo el encuentro. Ahí vamos, en la pantalla las indicaciones del catcher, conecta por el centro, bien, lo detiene y va a ser el primer out de esta la parte baja de la quinta entrada del partido entre Teodoro Higuera y Adrián González. Se regresa a su casa, se regresa a su casa por un momento Randy Trejo. Ahí vemos la concentración, la concentración del equipo de Don González aplaude y anima, sabe que es posible ganar, sabe, quieren ponerse con dos triunfos, a pesar de que se los comentaba hace algunos minutos, a pesar de que los triunfos o las derrotas queden en segundo término, aquí no importa si ganas o pierdas, lo que importa es conseguir un lugar en las ligas mayores, una beca incluso en las ligas profesionales de México. Pero vámonos, porque ya viene el segundo albat, ya subieron a platicar a la lomita de las responsabilidades, saben de la presión que se está manejando ahorita, vemos cómo están todos concentrados, esas risas que no son de felicidad, son risas de nervios, esas risas de poder agradar y convencer a esos buscadores de talento que se encuentran en las gradas, se encominan a Dios, se encominan a sus santos, saben que es un momento y la hora en la que tienen que brillar y sacar adelante todo eso, que a pesar de su corta edad han aprendido o han entrenado algunos, desde nos contaban desde los cuatro o cinco años se dedican al béisbol, pero bueno, este es su momento y lo sabe el número 33 del equipo de Adrián González, en esa lomita de las responsabilidades, en lo que caliente les quiero platicar que la Liga de Prospectos en México inició este jueves, son 128 beisbolistas que buscan un lugar en las ligas mayores, buscan que alguien los contrate por allá y ese es el objetivo principal, todos tienen entre 14 y 17 años de edad, hay un par, nos contaban que recién cumplieron los 18 y un par que apenas tienen 13 años de edad, platicando con el presidente del PROBEIS que es este programa en apoyo al béisbol mexicano, nos decía que en México es cierto, en México es una potencia en el béisbol en las ligas menores, pero estamos hablando de entre 10 y 13 años, del porqué se realizan estas ligas en esta edad, es porque es cuando se descuidan, es porque tal vez toman otros caminos, dejan de estudiar, bueno entran de repente a estas adicciones, entonces esa es la importancia de esta liga, cuando vemos en pantalla un número mítico, un número histórico para el béisbol en México, el del Toro Canzuela, el S11 de Roberto Méndez, está en lo más alto del estadio de los Charros de Jalisco, para que sepan y todos los jóvenes que están ahorita peloteando, sepan de la responsabilidad y sepan que también se puede alcanzar ese sueño, también se pueden alcanzar esas grandes ligas que todos sueñan, como dice atrás, ahí se vea, se alcanza a ver en su pantalla, impulsando el sueño de nuestras estrellas, y cómo va a ser, en la liga de prospectos en México, ya está todo listo, ya se subió esa lomita de las responsabilidades, se dan la mano, el catcher con el que viene a batear, el que viene a batear con toda la responsabilidad de dar esa remontada, que tanto esperan del equipo de Teodoro Higuera, la responsabilidad está a cargo del número 7, Oscar Daniela Costa Sánchez, y de esta manera uno lo recibe, de esta manera reciben a Oscar Daniel, con una bola, cero strikes, va pelón, va pelón, va pelón, va pelón, va pelón, dice, vámonos, este del de delicias, Oscar Daniela se prepara con toda la mirada fija, en la bola picadita, que se va para la segunda bola, cero strikes, un out, y se juega la quinta baja, ya González 5, Teodoro Higuera 3, se toma su tiempo, ese respiro tan eterno que da Oscar Daniel, se conecta para el primer strike, hasta acá lo escuchamos, lo cantó bien el ambayer, se pone ahora dos bolas, un strike, y un out, se está jugando la parte baja, de la quinta entrada, Oscar Daniela en el plato, venga conecta un volado, un batazo, que se va de foul, para que los marcadores empaten, ahí estamos, dos bolas, dos strikes, un out, cinco carreras a tres, abajo los de Teodoro Higuera. ¿Vemos? Vámonos, porque Oscar, estás de nueva cuenta con nosotros, un partido, que se ha convertido, muy cerrado, ya cinco carreras a tres, parece que los de Teodoro Oscar, van a dar la remontada, se está jugando la quinta baja, ¿cómo estás? Mi estimado Miguel, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo, y por supuesto, a todos y todas, todos, todos y todas, por supuesto, a los que están siguiendo, este partido en el 151 de Easy, y claro, en las diversas plataformas de El Heraldo de México, y quiero recalcar primero, obviamente, siguiendo el comentario que nos comentas del partido cerrado, por supuesto, estamos siguiéndolo, pero yo quiero destacar el tema, sobre esta comunidad de fans femenina, que está siguiendo el béisbol, desde el jueves, que estamos con las transmisiones, tú lo has visto, cientos y cientos de comentarios, de muchísimas aficionadas, me ha tocado leer comentarios, de las abuelitas, que están siguiendo estos muchachos, de las mamás, de las hermanas, seguramente de las novias, y ojo, a lo mejor una que otra, por ahí están diciendo, pues yo creo que sí me quedo con este, un buen partido, quiero yo destacar, y obviamente felicitar, a toda esta comunidad femenina, y que se quede en el béisbol, porque cada vez, son más las mujeres, que practican la pelota, y por supuesto, están cerca de estos partidos, les mando insisto, un gran abrazo, un reconocimiento, a todos, todos, y claro, ya siguiendo el tema del partido, me llama mucho la atención, como bien comentas, los cerrados, 5-3, el partido, el pasado, terminó con una pizarra, de 7 carreras, a 3, en este momento, tenemos ya 8, me parece que se han abierto, me parece que se han abierto, ya los partidos, hasta antes de los juegos, de este sábado, la pizarra más abultada, que habíamos tenido, es donde se registraba, perdón ustedes, se habían registrado, 12 carreras, a partir de ahí, se habían apretado, se habían apretado, hasta los extra innings, 4 o 5 carreras, exclusivamente, que habían dado el triunfo, parece que ahorita, las ofensivas, están empezando, están empezando a trabajar, pero ojo, eso también responde, a la necesidad, y obviamente, tema imperativo, para los pitchers, el brazo se canta, eso es completamente obvio, no estoy yo descubriendo, el agua caliente, no estoy descubriendo, el hilo negro, los brazos se canta, pese a que los pitchers, únicamente tienen, esta regla, de que pueden hacer, 40 lanzamientos, por partido, o 3 innings, es la tercera jornada, mi estimado Uriel, mi estimado Manuel Zamacona, que está, ahí en el campo, así que, empieza, empieza obviamente, a pesar ya, el tema físico, ya no se lanza, tan sencillo, son muchachos, si a esta edad, no les duele nada, pero, esto es un tema, ya de estrategia, que, en el caso, en el dugout, todos los managers, empezarán a ver, quién está más fresco, quién puede lanzar, de mejor manera, y quién no se está arriesgando, así que, me parece, que a partir de ahorita, vamos a tener ya partidos, sí más abiertos, pero también, con un cambio de estrategia, en el pitcheo, insisto, no hay que echarlo, en saco, roto, para terminar el comentario, ya que, esto es una fiesta, del béisbol nacional, como le he venido, platicando a lo largo, del día, quiero yo destacar, algunos temas, del béisbol nacional, el día de ayer, se festejó, o se celebró, mejor dicho, el Día del Abogado, el Día del Abogánster, le mando un gran saludo, a todos los abogados, que de ley, seguramente, están festejando, desde el día de ayer, y bueno, me llamó mucho la atención, que el equipo de los Diablos Rojos, del México, lanzó precisamente, una promoción, que decía, que todos los abogados, con su cédula en mano, podían nuevamente, acceder, al partido del día de ayer, así que, es una promoción, interesante, espero yo, que algún día, hagan el día, del señor locutor, para que nos puedan invitar, mi estimado Biel. Así es, una promoción muy buena, y que hagan el del comunicólogo, y que nos dejen entrar a estadios, y a todo, pero vámonos de inmediato, tocabas el tema del femenino, y la importancia, Manuel, tienes una entrevista, muy padre, vamos contigo. Efectivamente, muchísimas gracias Uriel, estoy con Luis Hernández, trainer del equipo, de Adrián González, Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Oye, a ver, platícanos un poco, cuál es el trabajo, que les pones a los muchachos, por supuesto, para que estén al 100, en cada partido. Bueno, estoy trabajando su preparación física, me enfoco más en lo que es los pitchers, que es los que necesitan más nuestro apoyo, y pues estoy trabajando en sí con todos, pero sí con más intensidad, y con más atención hacia los lanzadores. ¿En qué énfasis le pondrías, qué es lo que necesitan los lanzadores hoy el día, para estar al 100? Pues más que nada la adaptación, porque ellos que vienen la mayoría de la Academia González, les está afectando un poco la altura, pero están adaptándose bien. Oye, ¿no tienes que lidiar con algunas lesiones que se han vuelto comunes? Sí, pues algunos vienen con tendinitis en su codo, cansancio, pero pues estamos tratándoselo. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades por tu labor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la voz de Luis Hernández, trainer del equipo de Adrián González. Cuando está abriendo la parte alta de la sexta entrada, señoras y señores, volvemos a las acciones, bateando el número 10 por parte del equipo de Adrián González. Ha habido cambio de lanzador, en unos minutos más les estaremos platicando de quién se trata. Trabaja de costado, viene para plato, se queda arriba el lanzamiento. Y bueno, ya les estaba platicando también de la fabricación de las pelotas de béisbol, la fabricación de los bats, y les voy a platicar un poco, por supuesto, ahora de los guantes de béisbol. Mientras tanto viene para la goma con el lanzamiento, se queda arriba el lanzamiento. Fíjense, el primer guante se conoció en los años 1875, lo fabricó un catcher universitario llamado Charles C. White. Era un guante parecido al que en la actualidad utilizan los ciclistas, con los dedos de fuera, digamos, y este era de color de su piel. Y al enterarse los peloteros de su universidad, pues se burlaron incluso de él y lo llamaban cobarde. Bueno, ya se colocó en tres bolas el lanzador. Hay dos strikes, así que bueno. Pues ahí está parte de lo que está ocurriendo en el encuentro. Nosotros vamos a seguir recorriendo este estadio, cuando está de perfil el lanzador. Bola afuera y base por bola para este número 10. Hay un hombre en las bases. Turno al bat para Mario Gómez. Mi estimado Uriel, vamos a cambiar ahorita en estos momentos de localización. Regreso contigo unos segundos en lo que nos acomodamos en otro punto del estadio, en la transmisión. Gracias Manuel, así es. Vámonos, porque ya se está jugando la sexta alta de este partido, que a pesar de ser cerrado, se está haciendo muy ágil. Es un marcador de cinco carreras a tres. Ya hablábamos hace un ratito, un duelo de picheos. Se ha convertido, hubo cambio. El número 61 entró a la lomita de las responsabilidades. Estamos hablando de Víctor Daniel Rosas, quien ahora tiene la responsabilidad de mantener cero. Cero esta parte alta de la sexta entrada. Estamos viendo que ya se preparan. Aplauden, por supuesto, el ánimo para mantener arriba a los jugadores. Ya lo decía Carlos Mota, es la tercera jornada, pero de las que faltan, que son aproximadamente 12. Entonces, el factor físico es el que va a empezar a imperar en los jugadores, en los béisbolistas, que sí, son jóvenes y todo, pero también se cansan porque también están entrenando a lo largo de la semana. Están estudiando los jueves, viernes, sábados y domingos. Y la familia que se ve ahí, muy contenta, llevando al futuro de nuestro país. Están gritando, pero hacia adentro, porque no los habíamos visto. Pero bueno, vámonos a ver lo que sucede en el béisbol. Ya le está cantando el tercero y lo manda a descansar por un ratito. Número 61 de Teodoro Víctor Daniel Rosas, de Monclova, Coahuila. Se ve más grande, pero apenas tiene 16 años. Tiene 16 años, mide 1'74". Y es el pitcher derecho de Teodoro Higuera, quien ya mandó a sentar. Lo ha mandado a la sombra a descansar al bateador de Adrián González. Y el primero, un strike. Se nota desesperado, tranquilidad. Entró este relevo con mucha seguridad. Este Víctor Daniel a poner orden. Y sobre todo lo que ya menos necesitan son los errores, que ya no ingresen carreras, que ese marcador ya no se mueva. De lo contrario, el partido se hace viejo, se hace grande. Y no hacen carreras. Entonces, picadito que va a controlar sin ningún problema, para que la pizarra se ponga en dos strikes. Un out. Cinco carreras. Adrián González, tres para Teodoro Higuera. Vemos. Ese bateador zurdo. Tiene corredor en primera. Cero bolas, dos strikes. Un out. Todo. Todo un tiempo por delante. Venga, Batazo, que se va elevado. Que se va para segunda y que no va a tener ningún problema en controlar. Para marcar el segundo out. En la pizarra. Poner orden y mandarlo a su casa a descansar el fin de semana. Vemos la repetición. Alcanzó a golpear. Le dejó ir toda la muñeca, pero se fue elevado. Sin ningún problema para el segunda base. Para detenerlo. Y marcar el segundo out. Para el equipo de Teodoro Higuera. Vemos un conductor sobre cartón del izquierdo. Se le va para que se logren conectar. En la primera y en la segunda base. Ya tiene dos jugadores. Adrián González. Saben que están cerca los de Teodoro. Son solamente dos carreras de distancia. Entonces saben que tienen que anotar. Ya lo vemos en pantalla. Y al número seis. A David Cruz. Quien fue el que atajó. Para que no pudiera llegar hasta tercera base. Aquí vemos la repetición. Un derechazo que le marcó. Sobre el jardín derecho. Un hit. Que logró parar. Y sobre todo. Que se pudieran en primera y en segunda base. Se persina. Se encomienda. Para un batazo. Para volarla. Ese es el objetivo. Sacarla. Sacarla del diamante. Sacarla del estadio. Ahí vemos la mirada fija. Piden. Tiempo. Hablando. ¿Qué sucede? Han pedido tiempo el catcher. Ya regresa a su posición para continuar. Se ajusta los guantes. Recordemos que se está jugando la parte alta de la sexta entrada. Tenemos corredores en segunda y en primera. Cero bolas. Cero strikes. Pero ya con dos outs. Es el primero. Inauguran el primer strike. En este. El tercer bateador del equipo de Adrián González. Lo está haciendo bien. El número 61. El pitcher. Víctor. Daniel Rosas. Ya lo decíamos. Que él se encuentra. Él es oriundo. De Veracruz. Picadito abajo. Que va a servir para tener corredores en segunda y en tercera. Para posicionarse la carrera. Es un error. Un error que le puede costar caro al equipo de Teodoro. Que puede costar una mayor distancia en las carreras. 5 a 3. Entonces. Ahí vemos la repetición. Cómo fue esa picadita que supo aprovechar el equipo de Adrián González. Pero bien Víctor Daniel. Pero esos errores son los que están costando muy caro. Sobre todo ahí viene un bateador zurdo. Que le han costado trabajo a lo largo de estos días. A Víctor Daniel Rosas. Guzmán. Los bateadores zurdos. Le han costado demasiado trabajo. Conecto. Un elevado. Que se va a ir de faul. Se fue de faul este elevado. De parte del equipo de Adrián González. Se respira esa tranquilidad. Que fue. Y que de ver que este elevado no contaba. Porque si no. Las aspiraciones se elevan al equipo de Teodoro. Ahí vemos a las personas. A los aficionados. Los que lograron. Agarrar esa pelota del recuerdo. La que se van a llevar con la familia firmada. Y sobre todo. Llevarse ese recuerdo de la primera liga de prospectos. En México. Apoyando esas futuras estrellas. Que próximamente las vamos a ver. En las ligas mayores. Strike. Strike. Hay corredores en segunda y en tercera. Dos bolas. Dos strikes. Dos outs. Dos. 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 mantener esa ventaja, se nota distraído Víctor la importancia de mantener en cero porque ya nada más le faltaría una entrada y la baja de esta y la séptima si quieren alcanzar a los de Adrián González a ver pónganse los dos chaparritos ahí juntos indicaciones del catcher mirada concentrada de Víctor Guzmán golpe por poco le toca al 8 tranquilo, tranquilo le gritan, le grita el equipo de Teodoro tranquilo Víctor tranquilo que oyes cuando necesitan necesitan del pitcher necesitan de esa tranquilidad hombres en segunda y en tercera tres bolas, dos strikes, dos outs en la pizarra y conecta un recto que se va por Jardín Izquierda y vámonos vámonos a descansar porque se ha ido esta sexta alta, vámonos con el marcador cinco carreras para el equipo de Adrián González tres carreras para el equipo de Teodoro Higuera podemos rescatar es que no ha recibido ninguna carrera en esta entrada y eso que quiere decir Manuel, que quiere decir eso que poco a poco se están acercando y que todavía tienen posibilidades les falta la baja la séptima entrada hay posibilidades Manuel de que se empate este marcador y se vaya a extra innings sí, por supuesto totalmente de hecho en los primeros partidos de los que ya les dábamos cuenta aquí iban abajo hasta por tres carreras luego empataron y posteriormente dejaron tendidos en el terreno de juego a el equipo hay que recordar en el primero fue de Karim García bueno pues así han terminado cinco entradas y media viene la parte baja de la sexta entrada ya se está haciendo viejo este encuentro ahorita vino el patazo de Faul y nos tocó aquí ya agarrar la primera de este encuentro estamos y seguimos en la colección de pelotas ahorita por cierto que les estábamos platicando un poco de la historia de cómo se hacen estas bolas de 128 costuras que han ido evolucionando con un núcleo de corcho posteriormente tienen pues una especie de hilo que va enredado fuertemente para darle forma a esta bola y posteriormente arriba pues una capa ya de cuero de piel que es lo que hace que pues esta bola viaje incluso a las 100 millas por ejemplo en el brazo de Rodney Chapman o por ejemplo un día Randy Johnson tirando arriba de las 107 millas hemos registrado tú recordarás aquella imagen que se quedó para la posteridad en cuanto lanza Randy Johnson va pasando una paloma sobre el terreno de juego la impacta y se ve como las plumas pues salen prácticamente volando una imagen que ha quedado ahí para la historia te repito así que bueno pues viene la parte baja de la sexta entrada se tendrán que poner el equipo de Teodoro Higuera las pilas para que empaten porque sin duda todavía están en posibilidades ya se ha nublado un poco aquí tenemos cielo nublado sin embargo pues esperemos que Tlaloc no haga de las suyas como suele hacerlo luego en los partidos de béisbol 28 grados la temperatura aquí en el municipio de Zapopan Jalisco y vamos a si te parece a narrar parte de este encuentro porque viene la parte baja de la sexta entrada pichando un zurdo ahí en la lomita de las responsabilidades ahí está este equipo ya se ha asomado un poco el sol pero te digo de esta parte de esta parte también ya la vemos lograda viene el lanzamiento por el centro cantado ahí el primer strike buen partido buenos picheos buena velocidad la que hemos estado viendo ahí está cero bolas con un strike para este zurdo de parte del equipo de Adrián González número 33 viene para el plato piconazo se queda abajo la bola y se empareja la cuenta en una bola y un strike bueno pues les platicamos todavía se pueden emparejar la situación está al alcance son dos carreras únicamente las que separan ahí al conjunto de Teodoro Higuera dando las indicaciones los coach de costado el pitcher viene abajo nuevamente y la cuenta se pone en dos bolas con un strike bueno pues sin duda tendrá que pichar que apretar el picheo de Adrián González porque de lo contrario se podría empatar la situación ahorita les decimos cómo serían las reglas en caso de que nos vayamos extra innings porque han sido recurrente hemos visto dos partidos que ya han finalizado en extra innings se impulsa viene para el plato no pegado el lanzamiento tres bolas un strike metiéndose en problemas ahí el número 33 con la franela 33 del equipo de Adrián González se asomó el sol nuevamente aquí en el estadio de los charros de Jalisco sin embargo les repito que alrededor de este sol también hay un cielo nublado así que son los contrastes de la naturaleza viene para el plato batazo elevado ahí va la primera base veremos si le alcanza parece que no la pelota se va a ir de faula ahí está y la cuenta se coloca en tres bolas y dos strikes hemos visto buenas pinceladas a la defensiva por parte de ambos conjuntos la línea la línea por ejemplo ahorita que vimos al segunda base bien colocada a las manos sin embargo pues tanto los jardines en short tercera también han estado a la altura de estos jóvenes que se están quedando en hoteles muy cerca de aquí de este estadio de los charros de los de Jalisco en el municipio de Zapopan cuenta llena viene para la goma batazo de faula nuevamente aquí a las alturas del estadio este estadio que bueno pues se fue remodelando con el tiempo era un estadio olímpico y hay algunas de las butacas por ejemplo de la parte de arriba que todavía permanecen de la antigua estructura se han ido implementando y poniendo aquí acomodando nuevas butacas que por cierto están muy cómodas están muy cómodas estas butacas nuevas para el plato se queda abajo y base por bola para el número 28 ahí está hombre en primera sin outs al ataque el equipo de Teodoro Higuera en la caja de bateo la que representa el empate en el número 17 bueno pues les decía este estadio que tiene en sus butacas para poner el refresco o la cerveza algunas sí y otras no porque las que no tienen les decía que son de estructura antigua Álvaro Soto en la caja de bateo pero sí efectivamente desde donde te sientes encuentras una muy buena perspectiva en este estadio de los charros de Jalisco que además bueno pues la variedad que te encuentras de entretenimiento de gastronomía de coctelería es muy buena está abriendo el corredor de primera se impulsa viene para el plato por el centro cantado el primer strike le gustó al umpire parecía pegado el lanzamiento se molesta el bateador pero bueno pues el umpire dice es strike ahí está trabajando de costado tiene que vigilar el corredor de primera porque en cualquier momento podría saltar hacia la segunda base acepta las señales del catcher vigila el corredor de primera no nos sorprendería que viniera con un revire el número 33 quien viene para el plato y se queda alto nuevamente y la cuenta es de una bola con un strike molestando el sol ahí a el cuadro y los jardines por supuesto ya veíamos un error que causó incluso que se le cayera la pelota al jardinero central por el efecto de la bola perdida ahí entre las nubes una bola un strike come en primera no hay outs en esta parte baja de la sexta entrada se impulsa viene para el plato se queda arriba nuevamente dos bolas con un strike interesante ver ahora que es lo que le mandan si aguantar o bateo libre ahí al conjunto de Teodoro Higuera ahorita que termine la entrada vamos a platicar con parte del equipo de cocheo por ejemplo de aquí de Teodoro Higuera para que nos expliquen que es lo que procede dependiendo por ejemplo que es lo que sucede en esta parte baja de costado trabaja el pitcher mira el corredor lo está cuidando viene para el plato rola por el shortstop que clase de jugada se le cayó sin embargo en el tira y tira es out en segunda ya cuando quiso tirar a primera se le cae la bola pero el out en segunda está consumado se le cayó la bola pero al momento de querer tirar hacia primera para el doble play pero vaya jugada ahí por parte del shortstop a bote pronto recogió para completar con su compañero de segunda base y estuvieron a punto de hacer un doble play sin embargo bueno pues le digo soltó la bola pero ya al momento de querer hacer el tiro hacia primera hay un out en la pizarra hombre en primera y bateando el número 8 del equipo de Teodoro Higuera gran gran jugada gran pincelada por parte de este muchacho shortstop de Adrián González de costado nuevamente vigilando al corredor de primera acepta la señal del catcher viene para el plato lanzamiento bajo una bola sin strikes bien hidratados estos jóvenes por parte de Electrolit patrocinador oficial en estos juegos de la Liga de Prospectos de México y bueno les decía si han tenido oportunidad de estar en este estadio platíquenos su experiencia y si no dense una vuelta el día de mañana para apoyar a estos jóvenes talento se va a pasar un buen rato de verdad de costado nuevamente viene para la goma roletazo por tercera captura a segunda un out a primera safe en primera bueno pues ahí está nuevamente un roletazo que no va a controlar bien el tercera base pero ya hay dos outs en la pizarra saliendo del problema este pitcher zurdo y hay cambios Dylan salcido viene a la caja de bateo este zurdo que ya lo hemos visto hacer buenos contactos con la bola zurdo contra zurdo hay dos outs en la pizarra hombre en primera trabajando de costado el pitcher de Adrián González cuidando al corredor se impulsa viene para el plato rola que controla el propio pitcher sin problemas completa con su compañero en inicial y ha caído el tercer out se fueron se fueron seis entradas completas aquí en el estadio de los charros de Jalisco y bueno pues vamos a platicar con parte del equipo técnico y con los coach por supuesto de aquí de el equipo de Teodoro Higuera vamos a ver mi estimado Uriel mira estoy aquí en este momento gracias cuál es su nombre Héctor Guerrero Héctor a ver platíquenos cómo ha visto el desarrollo del partido en general ha habido buenas jugadas y buen pichu hasta el momento no así es efectivamente los muchachos conforme pasan los días los juegos van asimilando un poquito más el trabajo cómo deben desempeñarse todo ese tipo de situaciones pues conforme transcurre el tiempo pues lo van a ir mejorando qué señales más recurrentes les has dado desde tercera base bueno normalmente tratamos de robo de base el hit and run dependiendo de cada situación que se te va presentando durante el juego retíganos cómo es que saben los jugadores se juntan previo al juego ya tienen una estrategia de señas cómo se va preparando todo esto para la gente que nos estás viendo normalmente lo platicamos durante la semana o antes del juego volvemos a darle una checadita a las señas para que también ellos vayan asimilando y se vayan familiarizando con las señas sí porque es muy importante y finalmente el consejo que les darías a todos aquellos que quieren cumplir sus sueños de pisar las grandes ligas no que sigan trabajando yo creo que es un proceso bastante a veces es lento a veces un poquito dependiendo de las habilidades de cada quien pero tienen que seguirse preparando para estar mejor día con día muchísimas gracias y mucha suerte no a ustedes gracias bueno pues ahí está la voz de la experiencia por parte del equipo de Teodoro Higuera va a abrir la parte alta de la séptima entrada última entrada aquí en este estadio de los charros de Jalisco buen partido de béisbol continúa 5 por 3 ganando el conjunto de Adrián González así que bueno pues como has visto las cosas estamos a nada mi estimado Uriel bueno bueno continuamos aquí continuamos en el estadio de los charros de Jalisco en unos momentos más vamos a tener a Uriel mientras tanto ya en la caja de bateo se prepara el número 30 de el equipo de Adrián González para enfrentar a este pitcher derecho de el conjunto de Teodoro Higuera y buen duelo de picho buen duelo de picho el que hemos visto hasta el momento bien pues se reanudan las acciones aquí en la parte alta de la séptima entrada última llamada a misa como dirían algunos por ahí parte conecta con el catcher bola alta una bola sin strike ahí le dice vamos a hacer una carrera más les dice el coach de tercera alentando a estos jugadores el número 30 que está en la caja de bateo y va a pasar la segunda bola mala dos bolas sin strikes tiene que fajarse ahí en la loma de las responsabilidades del pitcher para que no caga ni una carrera más si es que quieren aspirar al empate estos jóvenes que pertenecen al conjunto de Teodoro Higuera y vaya que si le han echado ganas para el plato no ah sí sí dice Lampay parecía alta la bola pero se lo está cantando ahí dos bolas con un strike bueno pues ahí está ya encontrando la gomita este pitcher alto aproximadamente un ochenta y tantos rola por segunda que controla sin problemas de rutina hacia el inicial y ha caído el primer out bien el trabajo ahí por parte del antesalista del equipo de Teodoro Higuera le dan la vuelta al cuadro y tenemos uno fuera en la caja de bateo el número veinte por parte del equipo de Adrián González Adolfo España este jovencito que en el try out en el showcase como le llaman vaya que si conectó bastante bien la bola ahí los visores estaban tomando apuntes este joven número veinte España de apellido España quien deja pasar el primer strike cero bolas con un strike estamos teniendo un ángulo de aquí desde tercera base prácticamente se impulsa viene con su lanzamiento uy pelotazo ahí que se incrusta en las piernas de Miguel España sobre se dirían por ahí pero bueno afortunadamente sin problemas ya está caminando a la inicial hay un out y corredor en primera estimado Uriel regresamos contigo recibe pelotazo este joven de apellido España hay un out en la pizarra y a batear el número siete adelante así es tremendo pelotazo el que acaba de recibir Manuel no es el primero ayer todavía veíamos que recibían uno igual o peor de la misma forma nada más que el día de ayer sí se revolcaba un poco pero vámonos a ver lo que sucede ya en esta parte alta de la séptima entrada aún las los marcadores siguen igual cinco carreras para Adrián González tres para Teodoro tenemos a un corredor en primera cero out cero bolas un out cero bolas cero strikes ya lo tenemos para segunda acaba de llegar a segunda pase y ya se perfila para anotar el número siete de Adrián González tiene la responsabilidad de poder conectar al menos una entrada para poder alargar esa distancia que la han mantenido desde hace ya tres entradas han sabido terminar sin carreras por parte del equipo de Adrián González ahí veíamos la repetición pero vámonos a ver lo que sucede en vivo este batazo que conecta y que se va de foul para poner la pizarra una bola un strike y un out por parte del equipo de Adrián González ahí vemos esos respiros de tranquilidad esa tranquilidad que te da el saber y esa el saber que está en tus manos esa responsabilidad de poder sacar a tu equipo adelante y vemos las indicaciones del catcher el número 25 de Teodoro Higuera el pitcher que es oriundo de nada más y nada menos de La Paz Baja California se llama Cristian Crespo Segovia y él es una persona que es de tiene 16 años mide un 87 se nota inmediatamente la altura que tiene este Cristian Segovia y la potencia que tiene en el brazo derecho para poder y sabe que tiene la responsabilidad de no recibir ninguna carrera estamos estamos en la séptima alta se mueven las pizarras vámonos con el segundo lo manda a descansar lo manda a la sombrita ya se está haciendo viejo ya estamos en la parte final de este segundo encuentro de este sábado el primero fue el de Rodrigo López contra el equipo de Karim García ocho carreras a tres ganó Rodrigo López este es el segundo de esta tarde de béisbol de esta tarde de futuros talentos del que estamos viviendo aquí en las pantallas del Heraldo Televisión a través de todas nuestras plataformas y los fines de semana en el canal 151 151 de Easy van a poder seguir toda la liga de prospectos en México se acerca el final si el equipo de Teodoro no dice lo contrario nos vamos a quedar hasta la séptima entrada tenemos a un hombre en la segunda base cero bolas un strike y un out cada que baja para poner y empatar los marcadores una bola o un strike vemos voltea para ver si se detiene se baja esta del que bien llaman la lomita de las responsabilidades es que se querían robar la segunda base le echa el ojo ve al número 20 del equipo de Adrián González se prepara se govia batazo le va por el jardín derecho para cantar segundo out no es así otro error que ha matado el equipo de Teodoro Higuera ha dejado pasar esa oportunidad y ha puesto a un hombre en tercera base en posibilidades de anotar los errores que les han costado muy caro a los equipos en esta liga de prospectos tal vez un poco la inexperiencia un poco los nervios y un poco esa presión que se está manejando en todos los partidos en saber que los están mirando esos cazadores de talentos tal vez hagan lo propio los hagan cometer estos errores que no podría decir son sencillos están costando muy caro al equipo de Teodoro Higuera otro mirazoto se robó la base tenemos corredores en segunda y en tercera no está presionado saludamos a Manuel Zamacona dan indicaciones en segunda y en tercera base y vemos la repetición de este batazo que soltó picado se les están yendo todas al catcher le hizo señas de que se detenga de que no avance y vemos segundo au del tercero y se nos ha ido se nos ha ido como en agua esta parte alta de la séptima entrada se nos ha ido muy rápido esta séptima entrada la parte alta no supieron aprovechar los de Adrián González a aumentar esa ventaja que tienen de cinco carreras a tres ahora todo ya depende prácticamente del equipo de Teodoro Higuera Manuel todo depende de ellos el marcador sigue igual cinco carreras a tres se va a jugar la séptima baja te lo dejo en tus manos en tu voz y hasta el estadio de los charros de Jalisco empatan o se van con los de Adrián González Manuel bueno este muchísimas gracias gracias Uriel último llamado para el equipo de Teodoro Higuera está a tres house de la victoria el equipo de Adrián González se ha ido muy rápido este encuentro hemos visto buenas jugadas buenas técnicas a la defensiva por parte del cuadro de ambas novenas gracias a todos los que nos están escribiendo a través de twitter arroba el heraldo guión bajo mx los que siguen nuestra transmisión a través de facebook el heraldo de méxico en youtube por supuesto en todas y cada una de las plataformas digitales del heraldo de méxico y saludamos a los que nos ven a través del 151 de easy a través de nuestra señal por el heraldo televisión bueno pues ya se prepara el taponero del equipo de Adrián González que tiene la responsabilidad de ir por tres outs para consumar la victoria muchas gracias les recordamos que mañana en punto del mediodía a las 12 de la tarde estaremos llevándoles el primer encuentro de la doble cartelera entre estos equipos Rodrigo López y Karim García y también por supuesto Adrián González y Teodoro Higuera ambos ya se enfrentaron en la mañana hoy por la tarde a descansar todos y cada uno para recuperar fuerzas y así enfrentarse ya el día de mañana bueno pues se prepara ya viene en camino al plato el Lampire ya está cepillando el home tiro a segunda y todo está listo para llevarles la parte baja de la novena entrada nosotros estamos ubicados aquí en la raya de Fairball que está del lado de tercera base así que batea Rooney Yepes en este momento es quien va a abrir el conjunto de bateo para el equipo de Teodoro Higuera bueno pues llevamos la narración señoras y señores de este encuentro última entrada o posible última entrada si es que no empata aquí los de azul con oro se prepara viene para el plato abajo el lanzamiento una bola sin strike 5 por 3 el marcador en esta parte baja de la séptima entrada gran responsabilidad de la lomita y para el pitcher en estos momentos apoyo incondicional de sus compañeros quienes no dejan de gritarle en todo momento viene para el plato no dice el Ampire cero bolas dos bolas y dos strikes no hay bolas y dos strikes Electrolite patrocinador oficial de la liga de prospectos de México en este estadio de los charros de Jalisco en los doghouse por supuesto que hay buena hidratación viene para el plato no uy cuidado tres bolas sin strikes perdiendo la brújula y el lanzador derecho por parte del equipo de Adrián González tiene que respirar porque se podría complicar la situación de ponerse un corredor en primera base además la nube está aquí arriba no afuera el lanzamiento y lo perdió avance hasta el inicial y bueno ya se emocionaron la caseta de Teodoro Higuera y como no si la carrera del empate Jesús Sánchez está en la caja de bateo me parece oportuno que hablen con él ya lo hace uno de sus compañeros que es el primer avance le dice tranquilo relájate tienes cuadro tira rectas tira strikes bueno pues ahí estamos viendo necesitan únicamente de tres outs para ganar sin embargo el empate está en la caja de bateo acepta las señales del catcher abre poco el corredor de primera de costado el lanzador viene para el plato uy pegado no la puede controlar el catcher y hay hombre en posición de anotar se fue hasta segunda el corredor así que bueno la cuenta es de una bola sin strikes cinco bolas seguidas lleva el zurdo del derecho perdón por parte de este equipo ya sale el manager a hablar con él le dice tranquilo tira recta estamos a tres outs de la victoria y bueno pues hay que confiar por supuesto en el cuadro hay que confiar en los jardines para que todo esto salga bien hay dando indicaciones el coach también por supuesto de tercera base de Teodoro Higuera le dice al corredor de segunda abre lo que te den no abras de más porque te pueden prender sábado 13 de julio del año 2019 estamos transmitiendo completamente en vivo este encuentro Adrián González contra Teodoro Higuera de la liga de prospectos de México no hay auto en la pizarra viene para el plato por el centro cantado ya el primer strike fuerte el sol pero les decía que una nube se asoma aquí en los alrededores del estadio una nube gris que esperemos pues que no llore porque se ve amenazador en verdad de costado para el plato línea que va a picar de hit por todo el right center viene doblando por tercera base y viene timbra la cuarta carrera del equipo de Teodoro Higuera vaya batazo oportuno de este joven que ya está en primera base y se emociona se emociona por supuesto la caseta del equipo de Teodoro Higuera porque están aún a dar anotar la carrera que puede dejar tendidos a estos jóvenes está en el plato Randy Trejo parador en corto está en la caja de bateo batador peligroso corta estatura pero peligroso este joven y bueno veremos ahora si vienen con los fundamentos de los que nos han hablado los managers que en este caso pues sería un toque de bola para avanzar al corredor de primera me parece muy oportuno sin embargo pues veremos que es lo que deciden los coach de bateo el manager por supuesto vamos a ver si le dan bateo libre a este joven o lo mandan a tocar la bola abre poco el corredor de primera cuidando ahí por supuesto las bases y la posible carrera del empate ya está en primera base viene para el plato cantado el primer strike vaya clase de recta de este joven al jardín derecho por parte del equipo de Adrián González hay que recordar que como está en la parte baja de la séptima entrada y es el equipo de casa en caso de que anote empate y después anote una carrera más estaría dejando en el terreno de juego al equipo de Adrián González porque es el equipo de casa viene batazo elevado por parte de este joven al jardín derecho localiza y captura para el primer out bueno pues ahí está cae el primer out de esta entrada sin embargo continúa hombre en primera pues le dieron bateo libre los fundamentos no vinieron ahí por parte de los managers Manuel quizá ahorita ya hubiéramos hablado de que habría hombre en segunda con un out sí pero ya en posición de anotar Manuel Manuel no lo hizo y viene este joven número 7 a batear sí oye hasta acá me está llegando el olor Manuel a extra innings hasta acá hasta la Ciudad de México ya me está llegando el olor híjole sí 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 la verdad es que está complicado pero bueno no utilizaron los fundamentos cuando viene por el centro y cantado el segundo strike la verdad es que yo digo porque no lo mandó a tocar la bola y entonces estaríamos hablando de que hubiera hombre en segunda base sí con un out te repito pero ya en posición de anotar y que con un hit pues estuviera trayendo al plato la posible carrera de el empate sin embargo ya está latente está bateando este número 7 que representa la carrera del gane para el equipo de Teodoro Higuera abre poco el corredor en primera de costado viene el pitcher cuidando por supuesto al corredor viene con el revire no pasa nada estaba abriendo muy poco ahí el corredor en la inicial pues sí efectivamente Uriel se ha vuelto candente cada uno de estos partidos aquí en el estadio de los charros de Jalisco cuando una nube amenaza más y más todavía en este estadio a pesar de que ves el sol de verdad es que nosotros que estamos por aquí estamos viendo los alrededores abanica el segundo strike y bueno pues en cualquier momento se podría dejar caer una lluvia que esperemos no suceda por lo menos hasta que termine el juego verdad así que bueno conteo de dos strikes ahí en la cuenta de este número 7 nerviosismo por parte de ambos novenas porque puede pasar de todo todavía de costado viene para el plato swing abanica y se poncha para el segundo out estamos a un out de que filanice el encuentro pero no cantemos victoria porque también un hit podría traerla del empate así que todo puede pasar todavía en esta baja de la séptima entrada Mijael López es quien tiene la responsabilidad ahora y este bueno pues se para aquí en la caja de bateo se está nervioso por supuesto y no es para menos no es para menos de costado viene el lanzador viene para el plato alto el lanzamiento una bola sin strikes acuérdense que las grandes tragedias ocurren con una la pilla bueno al terminar este partido estaremos buscando platicar con el pitcher abridor o con alguno de los dos equipos dependiendo quien triunfe en este vibrante juego de los prospectos de México ya estamos bajando arranca el corredor de segunda el tiro del catcher es abierto uy se va hasta el jardín central y va a llegar sin problemas hasta la tercera base uy bueno pues ahí está ahora sí a tiro de hit la carrera del empate la carrera del empate se fue hasta tercera con el tiro malo del receptor se le pasa ahí al segunda base lo que hace que avance hasta tercero el corredor bueno así o más cardíaco este encuentro la verdad es que estamos viendo un gran partido de pelota de los mejores de los mejores de verdad que hemos tenido a lo largo de lo que les hemos llevado aquí y usted lo está viendo a través del heraldo televisión y a través de todas las plataformas digitales de heraldo media group somos el heraldo de México bueno pues ahí está el pitcher ahora veremos pues cuál es la estrategia debe de calmarse y concentrarse en el bateador porque ya hay dos outs en la pizarra hay dos outs en la pizarra el cuadro jugando de manera normal al igual que los jardines sin embargo pues todo puede pasar se prepara de costado viene para el plato batazo de foul bueno pues ahí está ya lo tiene ya lo tiene para trabajar este pitcher de aproximadamente un 85 de estatura y que lo están alentando sus compañeros mordiéndose la suite separadora en corto del equipo de Adrián González pues no es para menos apoyando ambos equipos por un lado puede caer el segundo el tercer out ya lo que le daría la victoria al equipo de Adrián González pero por el otro podríamos estar viendo el batazo que empate este encuentro todo puede pasar sudando el pitcher tomando su tiempo por supuesto ahí en la lomita emocionante este segundo de la cartelera este segundo de la jornada que le estamos trayendo a través de Heraldo Media Group para el plato no arriba arriba el lanzamiento dos y dos este joven que bueno pues tiene una forma peculiar ahí de alzar la pierna en el momento en que viene hacia el plato estamos a 28 grados la temperatura aquí en el estadio de los charros de Jalisco en el municipio de Zapopan de costado viene para el plato swim abanica y se poncha para el tercer out y así es como está finalizando este encuentro dejó hombre en posición de anotar hombre en la tercera base vaya encuentro y ahí salen sus compañeros por supuesto a felicitar a este pitcher cerrador que estaremos platicando con él vamos a acercarnos pero en lo que nos acercamos con el pitcher cerrador yo regreso contigo a los comentarios finales Uriel vaya clase de partido que hemos tenido esta tarde aquí a través del Heraldo Televisión así es Manuel como ya nos han acostumbrado en estos últimos encuentros vibrantes emocionantes y todavía hasta la última hasta la última consecuencia se llevó hasta el último suspiro un partido muy bueno muy cerrado cinco carreras a cuatro ganó el equipo de Adrián González el pitcher que cerró Ernesto Alexander Sequea Ibarra que desde las redes sociales lo apoyaban muchos saben de la calidad y como bien lo decías una forma muy peculiar de levantar esa pierna de izquierda entonces la gente que nos sintoniza se ha acabado la jornada sabatina en la Liga de Prospectos en México por la mañana al mediodía a las 12 fue el partido de Rodrigo López que le ganó ocho carreras a tres al de Karim García más tarde a las 3.30 de la tarde inició este juego que acaba de terminar un vibrante partido cinco carreras a cuatro se gana el equipo de Adrián González ahí vemos la pizarra vemos el marcador cinco hits para Adrián González ocho para Teodoro Higuera dos errores para Teodoro uno para Adrián González vemos que fueron en dos en dos entradas la número dos Adrián González hizo las cinco carreras que le dieron el triunfo de ahí ya no volvió a conectar ninguna carrera Teodoro inició ganando en la primera entrada una carrera en la cuarta hizo dos y hasta la séptima hizo una para poner las pizarras finales cinco carreras a cuatro y estamos simplemente para agradecerle todo lo a las personas que se han exactamente vámonos me dicen que ya tienes al pitcher cerrador Ernesto Alexander ¿no es así? bueno pues Alex Sequera pitcher cerrador del conjunto de Adrián González vaya sufrido esta parte baja de la séptima entrada bueno pues ahí está parte del baño que ya le tocaba a Alex Sequera por poquito y nos toca aquí el baño señores aquí en el bueno pues te emocionante esta parte baja de la séptima ¿cómo te sentiste? al principio me sentí un poco así descontrolado pero ya el último ya me modifiqué y ya empecé a tirar strike me sentí mejor ¿sí? ¿qué estuviste tirando? pura recta pura recta estuviste tirando y slider recta y slider híjole bueno ¿y qué pensabas ya cuando estaba el corredor en tercera porque era representaba la carrera del empate? no me sentí un poco nervioso pero yo sabía que yo podía y lo logré gracias a Dios ¿cuántos años tienes Alex? 16 años ¿de dónde eres? de Poza Rica a Veracruz de Poza Rica a Veracruz ¿a qué equipo le vas de Grandes Ligas y de Liga Mexicana? Yankees y de los charros y a los charros de Jalisco ¿quién es tu jugador preferido? Mariano Rivera Mariano Rivera oye ¿a qué aspiras? ¿cuál es tu sueño? firmar con un equipo de Grandes Ligas y ser el mejor pitcher oye pues muchas felicidades esperemos que lo logres te deseamos lo mejor muchas gracias bueno pues ahí está la voz del pitcher cerrado Alex Sequera nosotros continuamos aquí en el terreno de juego para los comentarios finales gana el equipo de Adrián González en partido vibrante cinco carreras por cuatro al conjunto de Teodoro Higuera que se quedó a nada de empatar este partido todo esto usted lo vio a través del Heraldo Media Group en el 151 de Easy por supuesto a través de todas las redes digitales del Heraldo de México bueno les recordamos que mañana en punto de mediodía estaremos trayéndoles la transmisión y yo regreso contigo Uriel soy Manuel Zamacona nos vemos mañana mediodía señoras y señores gracias y hasta pronto muchísimas gracias Manuel por la transmisión desde el estadio nos vemos el día de mañana en punto de las 12 a partir del Heraldo México en la Liga de Prospectos de México nos vemos el día de mañana domingo 14 a partir de las 12 es un gusto saludos buena tarde chau 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 CC por Antarctica Films Argentina